Bienvenida, hermana Carolina. Bienvenida, Edgar Chiquita. Dame un minuto antes de decirme la otra. Edgar, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Ahí vi fotografías y videos. Es increíble cómo te has metido en el servicio. Te motivo a seguir en eso. Yo, cuando venía en camino, a los muchachos les decía en esta fotografía, les digo, miren, cuando uno tiene muchas cosas que hacer en el Señor, no tendrás tiempo ni pensar. En la adicción. ¿Verdad? Una mente vacía es taller de Satanás. Cuando uno está ocupado, cuando dice este, fue el día. Yo estoy seguro que a Edgar se le fue el día. ¿Verdad? Y entonces te motivo a seguir así y bendigo tu vida por lo que hiciste. Gracias, hermano. Alfredito Vázquez, con razón no lo vio por acá. Bienvenido. Daniel Chila, bienvenido. Evelyn de Sud, bienvenida. La pastora Lili, bienvenida. Espero que me haya extrañado. Sí, pues, me avisas cuando se conecte, por favor. Creo que debería ser uno de los primeros que está siempre conectado. Y bien, mis hermanos, este, gracias a Dios, estamos aquí. Cuando entré, decía la hermana, le decía, el pastor viene cansado. Yo creo que vengo más con dolor de cabeza. Porque cuando vas a una reunión estos dos días como la que tuvimos, te vuelan la cabeza. Si no viniera con dolor de cabeza, no quiere decir que hubo un ensanchamiento a través de la palabra y lo que el Señor hizo en nosotros. Les decía, las personas que me acompañaron, si ellos vinieron o si nosotros venimos iguales, fue un gran gasto, hermano, combustible y comida. Pero si ellos no vinieron iguales, fue una buena inversión, ¿verdad? Y eso se necesita. Les decía, no estoy diciendo que uno no disfrute el viaje. Claro que lo disfruta. Pero tiene que tener un fin, ¿verdad? Y entonces debe ser la transformación de las personas. Me gustaría que te pudieras sentar, hermano. ¿Puedes dejar la música ahí? Y te sentas ahí para poder verte porque nos acompañaste sin necesito que pongas la atención. De un guardaespaldas. Entonces, mis hermanos, fue una, una, tres días de verdad intensos. Nosotros aprovechamos, aprendimos mucho. Y me gustaría brevemente que pudieran externar Juan Carlos, Milton, que puedan pasar al frente, Gerson y Oscar Pérez. Y brevemente pudieran ellos, cada quien. O sea, dice que todos pensamos de diferente manera. Todos tenemos una percepción diferente. ¿Verdad? Es como cuando los encuentros. Entonces, usted le pregunta, le dice, a mí, la palabra que predicó José impactó mi vida. Ah, pero a mí, el otro dice, a mí, la palabra que predicó Luis impactó mi vida. Cada quien tiene diferente percepción. Lo más importante es que siempre llevemos algo. Por eso le digo, si no es por gusto. ¿Verdad? Entonces, me gustaría que cada uno pudiera externar la experiencia, una, una enseñanza. Mire, a mí esto. Porque les digo, fueron tres días porque desde la ida, gracias. Desde la ida a Chalía fue una gran experiencia. Para que esto funcione tiene que haber en un viaje no solo aprendizaje, aún corrección. ¿Verdad? Necesitamos ser corregidos y también necesitamos aprender. Vamos a escuchar a Óscar. Adelante, Óscar. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Qué alegre estar de nuevo por acá. Bendecidos. Y créanme de que una experiencia. Con esta tercera o cuarta vez que estoy en este podcast. Y créanme de que esta, esta ocasión fue sobrenatural todo lo que pasó. Pues le decía ayer al hermano Pastor que estaba por allá, volvió mi cachete. Le digo, ¿verdad? Pero así como recibimos exhortación. Porque la verdad no estamos en nada. Yo ya tengo bastante rato de estar trabajando en el, al Señor. Y no he llevado tal vez muchas almas a, a, a Cristo. Pero a eso fui amado. Se me hizo un reto y tengo que trabajar y llevar almas al Señor. A eso somos llamados. Y la verdad de que estoy con una bendición súper excelente en mi vida. En la mañana, hoy empezó el Señor a hablar en mi vida. Desde temprano del desayuno. Y seguir recibiendo. Hoy vengo bien gozoso, hermanos, porque fui a aprender que tengo que amar a mi prójimo. Más de lo que me, le puedo dar. Así como me amo yo, tengo que amar a mi prójimo también. Pero tengo que aprender a amarme yo para haber de amar a mi prójimo. Eso comprendí. Y créanme que estoy muy agradecido, Apóstol. Y créanme que estoy súper agradecido con lo que, con la invitación que usted me hace para poder ir por allá. Y vengo con el deseo de seguir trabajando en la obra. Gracias, Oscar. Gracias, gracias. Eso es bien importante, traer el compromiso de poder llegar a las almas a través de amarlas. Lo que decía Oscar se ha repetido muchas veces en muchas iglesias y aquí, obviamente. ¿Verdad? Amar al prójimo como a uno mismo. Pero cuando empiezas a entender la palabra, te das cuenta que es un gran compromiso. Amar a Dios como a mí mismo. Por ejemplo, si a mí me gusta comer una buena carne. Y si practico el amor al prójimo como a mí mismo, tengo que darle las sobras a él o darle lo que yo como o a un algo mejor. Entonces, ¿por qué estamos acostumbrados a esta camisa no me queda? Tiene un par de hoyos, tal vez se lo llevan ahí a alguien de la Casa de Transformación. Porque ya no me sirve. Siempre damos lo que nos sobra. Eso no es practicar el amor al prójimo como a mí mismo. Con Lili, ahí está conectado. Al principio tuvimos que corregir eso. Porque lo hacíamos. Ah, esos zapatos no sirven, pero se los podemos llevar a alguien. Hasta que un día tomamos la decisión y le dije... Eso se va a la basura porque no sirve. Si vamos a dar, tiene que ser algo bueno. Ese es amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos dar sobras, ¿verdad? Entonces, es un gran compromiso amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, eso lo comenzamos a practicar nosotros en Casa de Transformación. Nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es posible que nosotros comamos bien? Los líderes o qué sé yo. Y ustedes vayamos a traer lo que alguien nos puede regalar en el mercado de sobras. Eso no es correcto. Eso no es practicar el amor como a mí mismo. Entonces, por eso, lo que aquí hacen de comida, todo lo comemos. ¿Verdad? Todos. Porque comemos todos de lo mismo. Cuando hacen una festividad, pensamos en todos. No decimos, vamos allá atrás y nos partimos un pastel por el cumpleaños de alguien y que los internos no se den cuenta. Jamás pueden criticarnos ni decirnos que eso lo hemos hecho. ¿Verdad? Entonces, practicamos eso. Ustedes también practiquen. Amar al prójimo como a mí mismo. Adelante. Amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Ahora, igual yo, pues, he ido muchas veces al bootcamp allá en Esperanza de Vida. Fueron tres días muy bendecidos. Estuvimos un día en Casa de Transformación en Zacapa, en Santa Rosalía. Y estuvimos aproximadamente dos días allá en Esperanza de Vida. Y fueron, de verdad, yo se los decía a mis compañeros que esta vez que fuimos fue una, es una de las veces, o la mayor bendición para mi vida. Y creo que para ellos también. Y me quedo yo con el amor, pastor, desde que, desde la enseñanza que usted nos dio sobre el llamado del liceo. Y el pastor nos enseñaba que el liceo se deshizo de todo lo que él tenía. Y no se lo dio a la familia o no se lo quedó él, sino que se lo dio al pueblo, a la gente que lo necesitaba, por amor. Por amor a Dios y por amor al prójimo. Y creo que esa es la enseñanza para mi vida en este viaje que hicimos, el amor. Y al igual que el pastor Emilio nos enseñaba que para muchas iglesias la gente era simplemente cifras o números. Y no es así. Realmente nosotros debemos de tratarlos con amor. Sobre todo los que estamos aquí dentro de Casa de Transformación Sirviendo, que la gente no sea ni cifras ni únicamente números, sino que los tratemos como personas como son, con mucho amor. Con mucho amor a nuestro Dios y con mucho amor a la gente que nos rodea. Esa es la enseñanza con la que yo me quedo. Fue, basta la enseñanza, pastor, pero el amor creo yo que a mí también, al igual que el pastor, me impresionó bastante. Muy buenas noches, hermanos. Sí, como lo decían mis compañeros, una experiencia inolvidable. La verdad es que aprendí mucho. Y pues creo que esa noche, la primera noche que nos fuimos a Chalía, pues creo que fue cuando hablábamos con el pastor y mis compañeros. Ahí me hablaba el señor y me decía que tenía un llamado. Y que lo tenía que atender. Entonces me puse a pensar toda la noche y me costó entenderlo. Yo me hacía muchas preguntas y muchas preguntas y respuestas. Pero al final entendí y dije, tengo que atender el llamado. Entonces, como decía el pastor, no es fácil, cuesta mucho. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Entonces, sí es algo tan sobrenatural, de veras. Fue algo que me encantó. Aprendí mucho. Si les contara ahorita no terminaría, pero aprendí demasiado. Como decía Gerson, al amor. O sea, aprendimos a que tenemos que darle amor a nuestro prójimo. Y sobre todo, la clave para ir hacia el éxito es la obediencia, la humildad, sobre todo. Entonces, creo que le doy gracias a Dios y gracias al pastor Harry por tomarme en cuenta. Porque la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Inolvidable, la verdad. Que creo que Dios fue el que lo usó a él para que podría yo hacer un cambio. Pero sobre todo, le doy gracias a Dios siempre. Porque por esa oportunidad. Porque cosas que no entendía, pues fueron preguntas que me hacía yo. Fueron respuestas. Fueron muchas respuestas las que fui a recibir. Y le doy la gloria y la honra del Señor. Por eso. Amén. Y hasta con saco nuevo hoy viene. Muy buenas noches. Sí, creo que fue una experiencia, bien lo decía Milton, única, muy especial. Realmente pudimos aprender. Cabe mencionar que desde que salimos de acá hasta que regresamos, pues estuvimos recibiendo discipulados intensivos, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo y aprendiendo de diferentes temas a través del apóstol. Y al igual los apóstoles y demás personas que nos estuvieron instruyendo, ¿verdad? Realmente venimos con una riqueza en conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Que es lo que nos transmitieron todos por allá, ¿verdad? Los apóstoles, pastores, el coach. Y realmente algo que mencionaba también Milton y a mí también me hace como que eco, es que el hecho de que sabiendo yo, mi amado, hay muchas veces dudas, cuestionamientos de cómo, cuándo y para dónde. Y así hay muchas dudas. Y tengo la certeza de que obtuve las respuestas concretas y totales a dónde Dios me quiere llevar, ¿verdad? Entonces, puedo decir de que ha sido de gran edificación para mi vida, de gran bendición. El accionar la fe es una de las cosas que estuvimos aprendiendo, ¿verdad? De no solamente tenerla, sino que realmente poder llegar a otro nivel. Y creo que eso fue lo que fuimos a hacer, ¿verdad? Entonces, primeramente la honra y la gloria para el Señor, ¿verdad? Porque al final fue el Espíritu el que tocó al pastor el que pudiera permitirnos acompañarle. Y no es lo mismo escuchar de una visión que ir a vivirla y conocerla y palparla, ¿verdad? Y darte cuenta la magnitud donde realmente estás parado, donde estás parado y donde el Señor te va a poner y a dónde te puede llevar. Entonces, yo sé que el Señor me colocó acá con un propósito y lo va a cumplir porque tengo la disposición. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Un aplauso ahí para ellos. Escuchando esas palabras creo que valió la pena, ¿verdad? Es una semilla que queda ahí y que va a comenzar a dar su fruto, ¿verdad? Hay que cuidar la semilla y estarla abonando, regando para que vaya dando poco a poco fruto, 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 ¿verdad? Hasta que se note el cambio en la vida de las personas. Y entonces, mis hermanos, esto es lo que está sucediendo en vencedores. Creo que es parte de lo que necesitamos hacer. Disípulos formando discípulos, ¿verdad? Una enseñanza bien importante que nos dio el hermano Carlos entre muchas, como decía. Pero, de hecho, se dirigió a Gerson. Y él decía, ¿estás aprendiendo? Sí. Es importante siempre aprender. La mayoría de pastores solo quieren enseñar. Y no les gusta aprender. Ellos dicen que todos lo saben. No les gusta aprender de otros pastores porque todos lo saben. Y entonces dice, están estancados, no hay crecimiento. Si yo dejo de aprender, ¿qué les puedo enseñar? Entonces, es importante estar aprendiendo y estar enseñando. O sea, el conocimiento tiene que ir corriendo. Aprender y enseñar. Aprender y enseñar. Aprender y enseñar. Ustedes nunca dejen de aprender. Y nunca dejen de enseñar. Por eso, motivo a las personas. Gracias, Chachet. Motivo a las personas que vienen desde ya a predicar acá a Casa Transformación. Conocijan. Prepárense. Lean. Instruyanse. Inviertan en conocimiento. Esa es la mejor inversión que se puede hacer en conocimiento. Compren un libro que le llame la atención y léalo. Inviertan ese tiempo. Y entonces, el tiempo dará la razón. Yo felicito a Luis y a su novia también porque los veo acá. Y digo, no importa que tengan temor. Va a llegar un momento. Lo más importante es que cuando ustedes se paran acá, están enfrentando y venciendo el mismo temor. Pero si uno dice, no, es que a mí me da miedo, mejor me quedo sentado. ¿Verdad? Entonces, pero mientras estamos aquí parados, estamos venciendo el temor. Así que los felicito. Un fuerte aplauso para ellos también. Los motiva a seguir adelante. Ya los quiero ver, que no suelten el micrófono más adelantito. ¿Verdad? Todo principio, mis hermanos, es difícil. Pero tenemos que seguir adelante. Amén. Y ahí poco a poco durante la prédica vamos a estarles enseñando algunas otras cosas que aprendimos. Pero creo que lo más importante es discípulos formando discípulos. Discípulos enseñando. Si nosotros no aprendemos, ¿qué vamos a enseñar? O sea, los que tienen vencedores café, ya sea en Zona 1 o en Misco, ¿qué pueden enseñar si no aprenden? Entonces, necesitamos estar aprendiendo. Si queremos ser líderes, si anhelamos un día tener un llamado como pastores. Si no nos preparamos ahorita, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Entonces, necesitamos estar preparándonos, apuntar, leer, escuchar, hacer todo lo que se necesite. Yo les hacía la pregunta a las personas que se fueron conmigo. Le digo, muchas de las enseñanzas que escucharon ya se han dicho aquí. Si así tienes razón. O sea, eso afirma que si vamos por buen camino y estamos enseñando lo correcto. Si quieres ser exitoso, dejate de personas exitosas y te va a ir bien. El día de hoy vamos a hablar sobre sanidad interior y liberación. De hecho, hace poco, sanidad interior y liberación. De hecho, hace poco estuvimos enseñando, creo que Cale fue el que enseñó sobre sanidad interior para los que van a servir en el encuentro. Y pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Este es un estudio un poco más profundo que se le imparte a líderes y pastores. Entonces, se necesita mucha explicación y mucha atención. ¿Verdad? Entonces, creo que eso es bien importante. Para empezar, la palabra que vayamos, o sea, por ejemplo, hoy me fui con ellos y yo le dije, bueno, aprendan ustedes. No, aprendí primero yo. Yo creo que la palabra primero transforme mi vida. Si no transforma mi vida, ¿cómo puedo pretender que transforme la de otro? Nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Y no podemos reproducir lo que no somos. Yo no puedo pretender que José sea un buen administrador si yo no lo soy. Yo no me puedo reproducir en quien yo no soy. Entonces, la palabra primero tiene que transformarnos a nosotros, edificarnos a nosotros, para que nosotros en algún momento podamos trasladarnos. Entonces, este estudio, para mí lo quiero tomar y espero que ustedes también lo tomen con la seriedad posible y lo absorban lo más que puedan. Les digo, les va a servir mucho. Adelante. Entonces, algunos que ya están atendiendo personas van a sentirse identificados con la gente que tienen abajo. Pero también otros van a decir, eso me está sucediendo a mí. Yo necesito primero ser transformado para poder pretender transformar. Y creo que nosotros aquí estamos para ser transformados. ¿Cuántos necesitan ser transformados? ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el regalo que todos necesitamos? Y que vale, es el más valioso de toda nuestra vida. La vida eterna. La vida eterna. La salvación. Esas no las sabemos bien, bien. Y es lo correcto. Eso es lo que nosotros necesitamos y es lo que la gente necesita. Por eso decían aquí los que pasaron al frente, aprendimos del amor hacia la gente. Y entonces, con amor tenemos que llevar la salvación. ¿Cómo vas a llevarlo con amor? Hablándole bien de Jesús. Y no solamente sentenciándolos a ir al infierno. ¿Amén? Entonces, cuando una persona reconoce a Jesús como su señor y salvador, pasa a convertirse en un hijo de Dios. Eso no tiene discusión. Es lavado por la sangre de Jesús. ¿Verdad? Y cuando muere, gana el derecho de la salvación. Es así. También lo hablábamos hace unos miércoles atrás y les decía. Nos hemos equivocado. Decimos, bueno, si hace la oración conmigo, repita conmigo. Y entonces va a hacer. No. Dice que si creyere en su corazón. Y entonces después confesare, ese será salvo. ¿Verdad? Entonces, yo puedo hacer y invitarlo a hacerle una oración. Pero mi obligación es consolidarlo, cuidarlo, para que él vaya conforme el tiempo, los días, los meses, creyendo, reafirmando en quién ha creído. Para que sea evidente el cambio en él. ¿Verdad? Voy a tratar de ir siendo lo mejor posible para hacerme explicar. Ahora, sin embargo, esto no significa que el creyente ya es totalmente libre de sus problemas y que se terminaron. Ahí es donde a veces la gente se siente engañada. No me recuerdo con quién escuché yo eso cuando algún predicador decía. No conocemos el producto que estamos ofreciendo. ¿Verdad? Y la gente, cuando tú le ofreces un producto, se dice, don Gerwin, dice, mire, estas rótulas son buenas, ustedes son buenas. Y uno las compra y le duran 15 días. No, Gerwin, lo que me ofreció es gacho. Usted me engañó. Y a veces la gente se siente engañada. Más la familia, mire, fíjese que el hombre ya recibió a Jesús en su corazón y ya es salvo. Y al rato viene la mamá, la esposa y dice, sí, pero sigue siguiendo el mismo zángano. Y como dice que recibió a Jesús y es salvo y que sus problemas se terminan. Amén. Entonces, aún que reciben la salvación, aún hay quienes que arrastran muchas ataduras del pasado. Eso está allí. Eso no sale todavía. Y eso lo vamos a ir viendo. ¿Qué ataduras del pasado? No, heridas, amarguras, resentimientos, faltas de perdón, rechazos, etcétera, etcétera, etcétera. Aún él, yo le invito a hacer la oración de salvación, aún él, yo le invierta tiempo para consolidarlo. Dentro de su alma está todo esto. Amén. Entonces, la primera pregunta es, si ya rendimos nuestra vida a Cristo, ¿por qué aún arrastramos cosas del pasado? Eso es lo que nos preguntamos todos. De hecho, yo me recuerdo que más de alguno, cuando empezamos con Rodolfo, con el pastor Víctor, y se conectó al pastor Víctor, no. Ok, bienvenido. Y aún Caleb no sucedía con algunos internos. Porque decían, vía ese pastor que en los devocionales internos levanta las manos y se siente y todo. Pero al rato allá adentro, como que se le cruzan los cables. Y nos preguntábamos y decíamos, ¿será que no ha nacido de nuevo? ¿O será que no recibió a Jesús? ¿O será que? Y no sucede. Pero la idea de estos temas es específicamente para esto. De hecho, sanidad del alma y sanación, o sanidad, lo voy a tener que vivir en tres miércoles. Para poder profundizar. Yo le decía a los muchachos cuando hablábamos, cuando usted agarra un tema y le empieza a buscar hacia abajo, hermano, lo encuentra. Mientras más profundice, más lo encuentra. Lo que sucede es que hay temas que nosotros lo vemos superficialmente. Pero como vencedores tenemos que profundizar. Si queremos, aprender. ¿Amén? Entonces, si ella nació de nuevo, ¿por qué? Arrastran las cosas del pasado. Esa es la pregunta. Y la respuesta es de que lo que nació de nuevo es el espíritu. Póngame atención a esto. Lo que no nace de nuevo es el alma. Esa no. El alma necesita ser renovada y transformada. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Adán peca, fuimos destituidos de la gloria de Dios. El espíritu sale y nos quedamos cuerpo y alma durante mucho tiempo. Un día nos presentan a Jesús. Aceptamos recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y el espíritu vuelve. El espíritu nace. Pero el alma no nace. No es otra alma. Es la misma alma. Y en el alma es donde están arraizadas todas esas heridas, rechazos y todo lo del pasado. Entonces, la persona recibe a Jesús, pero sigue siendo la misma. Hasta que esa alma no sea transformada. Me estoy dando a explicar. Esa alma necesita liberación y sanidad interior. Es por eso que ahí nace desintoxicación total. Jesús llevando sanidad y liberación interior es salva. Por eso les decía, este encuentro va a ser, estoy seguro, totalmente diferente. Ya llevamos, ¿cuántos? ¿14? 14. Pero este es totalmente diferente. Porque esto, este, perdón, el equipo se preparó una semana. Primero, se preparó el equipo para poder dar. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos reproducirnos lo que no somos. Yo no puedo venir a pretender que tu alma sea transformada, cambiada y sanada si la mía no está aún así. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Está bien? Entonces, escuches. Todos he escuchado en los programas, he escuchado aquí en los devocionales, en los vencedores café, por todos lados. Escucho yo la palabra proceso. No, pastor, es que estoy en el proceso. No, es que tenés que meterte al proceso. Y yo cuando escucho proceso, digo, ¿será que sabemos de lo que estamos hablando? Porque el que está recibiendo, si yo fuera, dijera, explíqueme qué es el proceso. Se come, se corre. ¿Qué se hace con el proceso? ¿Cuál es el proceso que yo necesito hacer? Yo puedo decirte, entrar al proceso de viajar a Zacapa, pero te tengo que explicar que tienes que ir y sacar el boleto a Litegua, tomar el bus y bajarte en tal lugar, en el kilómetro tal y caminar tanto. O sea, explicar cuál va a ser el proceso de la llegada. Pero si solo luego tenés que agarrar el proceso de ir, sí, pero ¿y cómo ya? Y a veces hemos caído en eso. A todos le hablamos de un proceso. Pero no le explicamos a las personas qué es ese proceso. ¿Qué significa? Por eso hay gente que está estancada creyendo que está en un proceso y no ha avanzado nada. Mi pueblo perece porque le faltó. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros muchas veces? Conocimiento. Por eso la idea de este tema o esta serie de temas que vamos a hablar es para adquirir conocimiento. Si verdaderamente queremos ir a otro nivel, nuestro conocimiento también tiene que estar a otro nivel. Pensando lo mismo, no vamos a llegar a ningún lado. Pero les decía a los muchachos, tenemos que invertir en conocimiento, tiempo en conocimiento. Y yo les decía a ellos, por lo menos creo yo, que ya no pueden venir a decir, fíjense pastor que me he sentido desesperado, me he sentido aburrido. El que se siente aburrido es porque no sabe invertir su tiempo en lo correcto. Porque cuando inviertes el tiempo en lo correcto, no te da tiempo de nada. El día se te pasa así, ¿ve? Pero cuando hay tiempo de ocio, no tienes nada que hacer y no buscas que hacer, sucede eso. Y me dice Kalef, fíjense que por la natal, la desesperación va y viene y va y viene. Porque no sabe cuál es el proceso que necesita tener. Entonces, mis hermanos, necesitamos invertir el tiempo. Hay que tratar de dejar la televisión por un lado. Hay que tratar de dejar las redes sociales por un lado. Hay que invertir tiempo y conocimiento. Sí, verdaderamente queremos servir y ser funcionales para el reino de Dios. Nosotros no podemos marcar un país si primero la palabra no nos marca a nosotros. Amén. ¿Qué es el proceso, pastor? Díale al que está a la par, ¿qué es el proceso? El proceso es exteriorizar situaciones, o sea, confesar pecados. Situaciones o confesar pecados, es confesar pecados. El punto que la persona confía es decir, mire, pastor, sí. Yo he sido un ladrón. Te cuento que yo engañé muchas veces a mi esposa. Les cuento que yo fui un adicto. Confesar todos los pecados del pasado. Creí, dice, por tanto hablé. Si yo no llego a creer que Jesús me dio salvación y que ya me perdonó, no voy a confesar nada. Mejor que nadie lo sepa. Mejor lo sigo guardando. Pero hay veces que caemos en el rollo. Mira, Calé, tienes que confesar tus pecados. Así no funciona. Por eso les decía del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es aquel que viene y confiesa sus pecados por sí solo. A través de una enseñanza. Hablaba yo también con Juan Carlos en el proceso que ha estado. Y le digo, a veces como que se le sube la onda. Y se descompone. Pero al rato, el espíritu hace que reaccione. Y regresa y le dice, mira, acá le es personal. O discúlpame, no sé cómo le es. Como ya confesó sus pecados, aprende uno a confesar siempre sus pecados. A reconocer sus faltas. Ya se convierte, como es una práctica, se convierte en un estilo de vida. Aquel que no ha aprendido a reconocer sus faltas, ese no ha confesado sus pecados del pasado, más de algo tiene guardado. Aquel que dice, no, es que yo lo quería hacer bien, pero aquel tiene la culpa. ¿Qué? Amén. Ellos están desestidos. Yo venía en el carro y el apóstol me llamó y me dijo, mira, eso no lo hace. Está bien, pastor. Yo solo le digo, muy bien, pastor. Está bien, pastor. Así lo voy a hacer. No hablo más cosas que eso. No digo, no, es que fíjese que Gervin fue, no. Yo fui el que lo hice. Yo reconozco que yo lo hice. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas todas las noches a buscar al Señor y decirle, perdón al Señor por lo que hoy hice, porque dice por cuanto todos pecamos. Y todos debemos de proceder a, pero no solo cuando yo dije soy adicto, no solo cuando dije soy mujeriego, es una práctica constante. Una forma de vivir. Entonces, cuando tú practicas, se convierte en un estilo de vida. Y entonces cometes un error con la esposa y decís, mira, perdóname, no pensaba decirte eso, perdóname. Y es una práctica. Entonces, el proceso es confesar los pecados, renunciar y romper todo poder oculto, reafirmar nuestra fe en Dios y en su poder para liberarnos. Este es el proceso. Por eso es que dicen familiares, mire, yo a mi paciente Pedrito lo tuve, hay unos que hasta he escuchado hasta medio año, hasta un año han estado encerrados. No he tenido tanto tiempo y solo sale el primer día a beber. ¿Qué pasa con él? Es que el encierro no cambia a nadie. Es un proceso de cambios. El principio, sí, es reconocer a Jesús. Eso es básico. Porque es el Espíritu Santo que va a estar trabajando en nosotros, procesándonos. Para que nosotros logremos, como quien dice aquel, escupir todo eso que tenemos allá adentro. ¿Amén? Entonces, te da la libertad de sanar el alma. Y cuando tú testificas, ya no lo haces con temor, con dolor. Me recuerdo en tiempos pasados, alguien le dijo a Lili, mire, ¿y usted cómo se pone o cómo se siente cuando alguien empieza a hablar y dice que fue infiel? ¿No le duele? No porque su alma ya fue sanada, y la mía también. Entonces, testificamos. Porque necesitamos testificar de dónde nos ha sacado el Señor y qué es lo que ha hecho en nosotros para poder motivar a otros a que haga también lo mismo. Porque yo no puedo venirme a poner aquí, no, es que fíjense que yo haya sido santo y que nadie conozca mi pasado. Entonces, sería un hipócrita. Mentiroso. Gracias, hermano, por decirme eso. Entonces, en este proceso se reclama la restauración del alma. Sanidad espiritual. Bienestar y paz interior. Yo he escuchado personas que dicen, ¿cómo me cuesta dormir, pastor? Yo sueño un montón de cosas. ¿Y por qué todo eso está aquí? ¿Por qué sueñan que te van a matar, que te están corriendo, que te van a avaliar, que te cuchillan, que te vas en el abismo? Sueños. Malos sueños. Pero cuando viene el proceso de liberación del alma, de sanación, el alma duerme, ese hermano o hermana, como bebé, en paz. Nada te estorba el sueño. Y entonces el que duerme bien, se levanta con deseos de vivir, con deseos de trabajar. Amén. Rápidamente, ¿hay alguna duda de lo que vamos hablando hasta ahorita? Todo va aclarándose. Hay algunas personas que cuando confiesan pecados que han estado ahí escondidos del pasado, hay cosas que nadie sabe, ni siquiera el mejor cuate. Porque son cosas tal vez tan íntimas y muy vergonzosas, que uno no se los cuenta a nadie. O, por ejemplo, hay mujeres como hombres que han sufrido violaciones, y entonces eso no lo cuentan, pero le causa un dolor. Y un odio hacia la persona que lo agredió, que a veces normalmente es un familiar, un padrastro, un tío, un primo, qué sé yo. Cuando tú no confías en eso, se convierte ese dolor en una raíz de amargura. Amargura. Una raíz de amargura que no es tratada o no es sanada, comienza a causar, conforme el tiempo, enfermedades físicas extrañas. Llega usted donde el médico con un dolor de cabeza, llega usted con el médico con diarreas, con problemas digestivos, y el médico le hace examen, le hace esto, le hace lo que no le encuentra, nada. Porque el problema está aquí. Entonces, cuando el alma es sanada y liberada, aún problemas físicos sanan. Es por eso que muchas veces, me imagino que ustedes han de conocer personas, yo también he conocido, hay personas que caen en cama con unas grandes enfermedades y no se mueren. Hasta que llega un momento en que obviamente Dios obra en esa persona y confiesa a alguien, o un pastor, o un sacerdote, qué sé yo, sus faltas y sus pecados, y mueren en paz. Amén. Entonces les decía, nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El hombre es un espíritu que tiene un alma dentro de un cuerpo físico. O sea, mis hermanos, no es solamente espíritu, también hay un alma. No podemos hacer de menos el alma. Por eso hemos hablado de almáticos, ¿se recuerdan que les decía? Porque el problema ahí está. ¿Verdad? El que no tiene sanidad del alma es almático. Cuando tiene dolor en el alma, siempre está la defensiva. Porque cree que alguien más lo va a herir o va a seguir hiriendo. Amén. Entonces, dijimos cuerpo, alma y qué más? Espíritu. Cada una de estas partes tiene divisiones. Ahí es donde vamos a empezar a profundizar y aprender. Amén. El espíritu se divide en comunión con Dios, intuición y conciencia. En esas tres partes se divide el espíritu. A veces dicen, no, el espíritu. Y hablamos del espíritu y el espíritu, pero no sabemos en qué consiste el espíritu. No sabemos qué hace el espíritu. Comunión con Dios. Intuición y conciencia. En esas tres partes se divide el espíritu. Y vamos a ir viendo todas esas divisiones. Comunión con Dios, intuición y conciencia. Esto que no se le olvide, apúntelo, porque yo espero que en un futuro, un día, usted esté enseñándolo a un grupo de personas. Amén. Son las tres divisiones del espíritu. Ahora veamos las tres divisiones del alma. Y ahí vamos a ir entendiendo. Ay, ya sé por qué soy así. No sabía. Por eso le digo, tenemos que ser transformados nosotros. No caiga usted de que, ah, esta palabra era para la jovenita, cómo no vino. No es para usted. Y a veces, cuando estamos en la iglesia, ay, si el puñado era esta palabra. O si mi esposa oiera esta palabra. No, si es para uno. Dice el apóstol Walter, nos enseña. Dice, usted reparte la palabra y se queda sin nada. Sí, porque esta es para fulano. Esta debe ser para fulano. No es para uno. Para usted. Amén. Entonces, el alma se divide en voluntad, emociones y mente. ¿Estamos? Voluntad, emociones y mente. Y el cuerpo solamente es una materia física. ¿Ahí vamos? El cuerpo es solo materia física. Eso. En mi pueblo así le llaman el cacaste. Solo el armazón. Por eso le dije a alguien hoy en la tarde. El domingo como que solo el cacaste estaba aquí. Porque yo hablé lo que ella no escuchó. Y pues si el domingo lo dije. No, no. Solo el cacaste estaba ahí. Entonces, el espíritu y el alma. ¿Sabes por dónde andaba? ¿Qué es el espíritu? O sea, le dije las divisiones. Pero ahorita le voy a hablar qué es el espíritu. El espíritu es el interior del hombre. O sea, la parte inmaterial o invisible del ser humano. Por eso es que a usted le pueden sacar una radiografía. Y vamos a ver dónde está el espíritu. O una, ¿qué es? Ultrasonido. O sacarle lo que quieran, sacarle. Y no van a ver nada. Es la parte invisible e inmaterial del hombre. Pero existe. Que está allí. En nosotros. ¿Cuántos tenemos ya el espíritu? Amén. Es la naturaleza espiritual del hombre. Que nos da la capacidad de. Comunicarnos con Dios. Es como el teléfono pues. Que nos ponen en el interior para tener la capacidad de comunicarnos con Dios. A través del espíritu. Podemos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no se escucha aquí, mis hermanos. La voz de Dios se escucha aquí. Aquí está. Por eso hay personas que me dicen, miren, ¿cómo es que Dios le habla? Piensan que llega alguien a decirme el oído, ¿no? Aunque algunas veces. Yo en algunas ocasiones, Lili se recordará. Yo estaba, bueno, posiblemente como estaba dormido. Yo sentía que el oído me hablaban y era aquí. Sí. Y despertaba, asustaba. Pidí que me están espantando porque nunca había tenido una experiencia de esas. ¿Verdad? Obviamente que les decía yo a los muchachos. Mientras más vas conociendo a Dios y escuchar la voz de Dios, te vas familiarizando. Y entonces cuando viene alguien y te dice, ¿cómo dicen los profetas? Dice el Señor. Entonces hay veces que digo, no sé de qué Señor me están hablando. Ese no es Dios. Yo estoy seguro que eso. Porque si yo me comunico todos los días con Él, ¿por qué me tienen que mandar un mensajero? Es, no creen ustedes que no es lógico. Es como que yo tengo una comunicación constante con Caleb. Constante todos los días. Aún estando fuera yo le llamo. Pero un día viniera José y le dijera a Caleb, fíjate que el pastor me llamó y dice que tal y tal cosa. Y Caleb dice, pero qué raro porque el pastor a mí me llama directamente. Y lo que vos me estás diciendo, eso no, el pastor no lo ha dicho. Porque yo lo conozco. Entonces ahí logramos que nadie nos engañe. Señor, si yo tengo una comunicación directa con Dios, ¿por qué tiene que mandarme? Si él me lo puede decir personalmente. Amén. Entonces, ¿cómo se divide el espíritu? A ver si apuntaron. Me llegan, den su fuerte aplauso. Eso, quiere decir que están apuntando y están aprendiendo. Pero para que no haya gente para todo solo casacas. Si no hay Biblia, vamos a proveer Dios 20-27. Aquí hay que salirles adelante. Sí, sí. Ah, y el micrófono, el micrófono, para que vayan las que están en Zoom. Esa duda, porque a veces uno cuando predica no va tampoco a palmar a la gente, ¿verdad? Ni aunque obviamente la Biblia dice a veces cosas que la gente tiene que entenderla porque se tiene que estar hablando de la palabra, ¿verdad? Pero hay cosas que a veces uno como predicador, o al menos a mí me ha pasado, ¿verdad? ¿Será que esto Dios lo generaliza o solo es para los que lo están viviendo en ese momento? Una palabra. Porque usted dijo que los hijos de Dios son solamente aquellos que han reconocido a Jesús. Claro. ¿Y los que no? No pueden ser hijos de Dios. Ah, bueno. Solo. Porque mucha gente cree que es hija de Dios. Sí. Mucha. Eso es muy cierto. Yo no les voy a decir, bueno, vos sos hijos del diablo. No. Uno tampoco les va a decir eso. Pero obviamente la gente cree que son hijos de Dios y están haciendo, pero están lejos de hacer lo que Dios quiere. O sea, la voluntad de Dios. No hay ni siquiera el más mínimo temor de Dios. Como hablamos de temor a Dios es el respeto, ¿verdad? Que le debemos a Dios a su palabra, ¿verdad? El respeto y la honra, ¿verdad? Y mucha gente se cree en hijos de Dios. Es más, se creen más hijos de Dios que los que estamos luchando por ser hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Solamente esa. Fíjense que eso que Gervin habla es una muy buena aportación. Por eso les decía, como predicadores de la palabra de Dios y representantes de él aquí, tenemos que saber que estamos hablando y no engañar a las personas. ¿Verdad? O sea, tenemos que saber. Porque nosotros mismos podemos confundir a las personas. Lo que decía Gervin. Si yo vengo y de pronto acabas de venir a la transformación, te digo, vamos, y aquí todos son hijos de Dios. Ah, bueno, entonces, si ya soy hijo de Dios, no tengo que cambiar nada. No tengo que hacer nada. Pero la Biblia dice que, el apóstol Pablo dice, el que recibió a Jesús se convierte en hijo de Dios. Si no, sigue siendo una criatura común y corriente. Solo con cuerpo y alma. Sin espíritu. Y entonces, si no tiene el espíritu, ¿cómo va a recibir de Dios? ¿Cómo hay esa conexión para provocar un cambio? ¿Cómo va a operar el Espíritu Santo en ese espíritu si no está? Usted tiene que instalarse el espíritu en ese hombre o en esa mujer primero, para que siga. Por eso dice, Él, o sea, Dios, Él que inició esa buena obra en vosotros, la irá perfeccionando. O sea, en una de las versiones dice, seguirá trabajando. Pero es el espíritu. Es en el espíritu. Hay otras. Entonces, eso es bien importante. Por eso, les decía yo a ellos, ahí en esa capa, y pues si les he enseñado aquí, tenemos que prepararnos y saber que vamos a hablar y no hablar solo por hablar. Porque podemos confundir a las personas. Por eso les decía, un ciego no puede guiar a otro ciego. Tenemos que, si no leemos, si no invertimos en conocimiento, ¿cómo vamos a saber? Ahorita te doy el espacio, José. Y les decía, esa casaca. Que dicen, no, viera que yo solo abro la Biblia y el espíritu me da la palabra y predico. Aquí, yo he visto transmisiones de gente que ha venido a predicar y pasa, si predica una hora, por lo menos habla 55 minutos solo de su testimonio. Y no hay palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene. Porque no se preparó. No estoy diciendo que es malo ver el testimonio. Hay que hacer todo en conjunto. ¿Verdad? Pero entonces, eso de que, es que eso me dio. Ah, no, yo no quiero que Caleb me dé una guía porque Dios me habla a mí. Entonces le digo, eso no es así. El espíritu solamente te va a recordar, sí, solo sí, aquello que has leído o escuchado. Te va a recordar que está aquí, como una semilla. Por eso yo cuando predico, recuerdo muchas cosas del pasado que escuché. En mi pastor. O leí. Nada más. Algunas veces les decía ellos, el espíritu, para las predicas de los domingos, le digo, este pasaje no está ahí escrito. Pero tampoco les estoy diciendo, es que eso ahorita me lo está dando Dios. En la mañana, en la madrugada, orando yo al Señor para que me utilice, me dice, anda y lees tal pasaje. Y vengo, sí, pues aquí está. Aquí está. Y eso es lo que yo tomo. Todo lo que has leído y escuchado, es lo que Él te va a recordar. Te va a revelar. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos. ¿Verdad? Para ir a lo que es. Porque está bien, la gente necesita escuchar nuestros testimonios, ni la gente está hambrienta a la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, es importante, mis hermanos. Un día, cuando terminemos esto, vamos a ver el tema de cómo predicar. Para que nos vayamos aprendiendo. Adelante, José. Bendito, hermanos. Buenas noches. Tal vez solo haciendo una aportación a lo que preguntaba o decía hermano Herbin. Hay un pasaje en la Biblia que dice. A los suyos vino. Mas los suyos no le recibieron, dice. Y a los que le recibieron en su nombre, le dio la potestad, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Solamente, pastor. Así es, así funciona. Por eso les digo, hay que leer, mis hermanos. Si no leemos, si no tomamos un tiempo, estamos vacíos. Y la gente con esa misma hambre, dice. Que viene con esa misma hambre, dice. Por eso decía el pastor Emilio. La gente empieza a escuchar el predicador y dice. ¿Qué va a terminar esto? Ojalá que venga el rapto y se lo lleve. Sí, porque dicen, están vacíos. Vacíos internamente. No hay nada productivo que enseñe. Que dé gusto escuchar. Decir, guau, qué bueno, estoy aprendiendo bastante. Y apunta. Pero si no nos preparamos y no invertimos en conocimiento, nada va a suceder en nuestras vidas. Y mucho menos a quienes vamos a enseñar. Adelante, Sergio. Sí, pastor. Yo he tenido muchas discusiones acerca de que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Un día allá con mi hermano, un hermano de carne, hermano, hermano carnal. Me dijo, mira, me dijo, te quiero hacer una, te quiero hacer una observación. ¿Cómo le dijiste al mecánico? Mira, ahora no se le sale de la cabeza que él es un hijo del diablo. ¿Cómo le predicaste eso a la gente? Papá, no lo podemos ocultar. Yo no le dije a él que era un hijo del diablo. Allá en primera de Juan 3.10 dice. Que hay hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todo aquel que hace las obras de Dios. ¿Quién es un hijo del diablo? Aquel que hace las obras del diablo. Una persona que anda mintiendo, anda robando, anda haciendo, que no respeta, que no respeta la justicia, que no hay justicia. Ese es un hijo del diablo. Entonces, por eso le dije, tenemos que tener cuidado. Vos le decís hermano a él, le dijo. ¿Por qué le decís hermano? ¿Acaso que él es un cristiano? Debemos de tener cuidado a quién le decimos hermano, porque posiblemente le está diciendo hermano a un hijo del diablo. Mira la Biblia, aquí está. Entonces, hasta la fecha, el mecánico hace como tres años que le dije eso. Y no se le olvida, mire, yo soy hijo del diablo. Si usted lo quiere, le puede cambiar, le dije. Reciba a Jesús, ¿cuántas veces se le ha presentado? Pero no quiere abrir su corazón. Entonces, quiere convertirse en un hijo de Dios, practique la justicia. Por eso dice aquel versículo, busca, ¿cómo dice? Primero el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, entonces, sí debemos de... A mí sí me gusta practicar ese pasaje que está ahí en Juan 3.10, porque la verdad es cómo poder identificar a las personas que verdaderamente son de Dios. Gracias. Gracias, Sergio. La verdad, mis hermanos, es importante. Por eso... Por eso decía... Juan Carlos y los que participaron, aprendimos del amor al proje. Y Sergio externaba lo que está escrito ahí y así está escrito. Eso no es mentira. Pero también hay un pasaje que dice que tenemos que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. O sea, tenemos que tener astucia dentro de la humildad. ¿Sí? Y Gervin lo decía, como predicadores no podemos ofender a la gente. Miren, alguien que se ofendió ya no le va a escuchar nada. Seguro. Lo cerró. Tal vez de pronto estaba abriendo y con una palabra, pum, lo cierra. Esa es como cuando al católico le dice a usted idólatra. O como al que toma, usted le dice alcohólico. Es un golpe al ego. O al que no ha recibido a Jesús, le dice a usted pecador. O hijo del diablo, usted se cierra. Ahí se terminó toda posibilidad de que ese hombre tenga el deseo de recibir a Jesús. Entonces, cuando la Biblia nos enseña, y por eso estamos para aprender, ¿verdad? Decía el pastor Emilio allá. Cuando te, cuando tocas el corazón del hombre, te ganaste su voluntad. ¿Cómo me gano el corazón yo de un hombre? ¿Cómo me gano la amistad yo de José? Y volvemos al tema de la consolidación. Mira, hermano, nos tomamos un cafecito. Casi no te conozco. Nos vemos en el discipulado, pero la verdad que nunca hemos platicado. En este viaje empecé a platicar con Milton y con Juan Carlos. Nunca había internado con ellos tanto como le hicimos ahora. Ni conocido muchas cosas que ellos viven hasta ahora. Yo los conocí un poco más y ellos me conocieron un poco más a mí. ¿Verdad? Entonces, tenemos que acercarnos y ganarnos ese corazón con amor. Entonces, yo les decía a ellos, tenemos que aprender a hablar. O sea, un lenguaje nuevo como Jesús. Jesús les decía, y eso lo platicamos allá en Chalía, les decía a Jesús, le presentaron la adulta y les decía, ajá, te agarraron en pecado, pecadora. Ahora, ¿qué dijo él? ¿Qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? Porque ni yo le dije, te acuso. El 100% de personas que estaban ahí la acusaron y la querían matar. Pero hubo uno que la trató con amor. Fue el único que no la acusó. Escuchaba. Por eso le digo, yo vengo con la cabeza distorsionada de todo lo que escuché. Decía el hermano Carlos, nosotros no podemos juzgar a otros. Pero sí podemos juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, yo no puedo decir si usted es más pecador que yo. Yo tengo que verme primero hacia adentro. ¿Verdad? Entonces, para terminar lo que compartía Sergio, mis hermanos, les decía aquel día, yo prefiero decirle a la gente lo mejor que puede estar con Jesús que hablarle de lo mal que puede estar sin Él. Yo prefiero decirle a la gente, o decir, referirme a ellos como personas que no conocen a Jesús, para no decirles pecador o hijos del diablo. Entonces, astutos como la serpiente. Y vamos a ser más efectivos, más funcionales. La gente nos va a amar. Miren, ese hombre me presentó un día Jesús de tal forma que ni sentí. Cuando sentí había abierto mi corazón. Así pasa muchas veces en los devocionales. Ese predicador y cuando siente, nunca ha dedicado a alguien aquí. Y ese ni siquiera yo dije nada. Pero la palabra sí hizo su efecto. El amor todo lo puede, mis hermanos. Todo lo puede. No puedes, con esto cierro. No puedes condenar a un condenado. La gente viene apaleada de la calle o del mundo como para seguirla apaleando aquí. Tenemos que entender eso. ¿Cómo entiendo yo eso? Y yo les decía en este viaje. La misma paciencia que tuvieron con un rebelde y terco como yo. Es la que se refleja cuando se me presenta un terco a mí. Y me recuerda el Espíritu Santo. Hoy recordaste toda la paciencia que te tuve. Entonces les digo a aquellos, pues chiquen mucho. Cuando yo miro a alguien. Digo, ese no es nada para lo que yo tengo. Al que más se le perdona, más se le demanda. Adelante. ¿Ya no? ¿Ya se arrepintió? No, no, no. Dale, dale. Creo que si algo se nos ha enseñado es primero a atraer y a ganar. Y para atraerlo, algo que nos comentaba también dentro de tantas enseñanzas es poder dejar una marca, dejar una huella. Y cómo lo puedo hacer también, creo que siendo un testimonio o siendo un ejemplo de que se puede, ¿verdad? Entonces el trato con amor es, vas a atraer a la gente, vas a atraer su atención, vas a ganar a esa persona, la vas a poder consolidar, la vas a disipular para poder enviar. Ahora creo que eso es algo que también nos enseñó. Decía el pastor Emilio, complementando lo que decía Juan Carlos. Usamos estrategias prehistóricas, dijo, para ahora para atraer a la gente. Y no nos actualizamos, decía. Para poder atraer a las personas. El evangelio es incluyente, no es excluyente. El evangelio tiene que ser para atraer a las personas. Si nosotros no practicáramos o tratamos de aprender, de practicar un buen evangelio sano, esto no crece. Esto no crece. Esto no crece, mis hermanos. Como decía alguien ahí, nosotros no fuimos más a las palomas. Entonces para malos, si éramos malos. Pues les decía, pasaje en clase ejecutiva directo al infierno tenía. Pero la persona que me presentó a Jesús, mis hermanos, mi respeto. Aún con el cigarro en la mano. Decía, ¿cómo este no me rechaza? ¿Cómo no siente el olor a cigarro? No entendía. Entonces, como me externó amor, ¿cómo lo iba a rechazar? Pero si me hubiera atacado, lo ataco. Hasta después entendí, a los años entendí. A través de discípulos, dije, con razón este. Practico lo que ahora me están enseñando. Y eso que me enseñaron, o eso que hicieron conmigo, es lo que hasta el día de hoy trato de hacer. Es la mejor forma. ¿Amén? Pero para eso es el discipulado, para aprender. Ahora sí, ya se acordó. Para que no nos creemos con la duda, ¿verdad? De lo que estaban hablando los hermanos ahí, ¿verdad? Quería recalcar ahí lo que decían, cuando lo decimos hermano. Me acordé del pasaje que dice, que a Jesús le fueron así, mira, te buscan tus hermanos, ¿verdad? Entonces, él respondió, mis hermanos, mis hermanos son los únicos que hacen la voluntad de mi padre, ¿verdad? Entonces, con lo que habla el pastor, también esto da resultado. Yo, también una basura, de ahí me alcanzó el Señor en la basura, ¿verdad? De lo más vil y menospreciado. Y lo que llena mucho. Y lo he puesto en práctica aquí, en la calle, también con los hermanos. Cuando tengo el privilegio de venir los martes a platicar con los hermanos. Y lo hago en la calle, no importa la condición del amigo, de la persona, o el hermano del dolor, le puedo llamar, ¿verdad? Es darle un abrazo. Darle un abrazo, porque muchas veces, de hecho, hoy esperando a mi amada, venía de Zacapa y directamente la fui a traer para estar acá con ustedes, ¿verdad? Estar llenándonos también, pero cabal, llegando ella, yo estaba hablando con un ingente. Él andaba todo amarillo y hasta los ojos ya están demasiado mal. Y me dijo, regálame un quetzal para un café. De verdad, le dije, ¿quieres para un café? Le dije, yo me voy a tomar uno, ¿verdad? No, la verdad, me voy a tomar un mitraguito, me te voy a hacer daño, le digo así, ¿verdad? Y le empecé a hablar, hasta ni tiré el amor. Le digo, mira, el Señor te ama y te ama con amor eterno. Y por último, lo abracé, porque yo tengo eso en mi corazón de abrazar, ¿verdad? Y no me importa la condición en que él esté, si está hediondo. Y por lo regular, todos los que andan en las calles, sueltan mal olor, cuánto tiempo de no bañarse, pero llena, llena porque yo lo viví en carne propia. En el pébol, en la terminal, donde yo frecuenté andando en la calle, cuando le dan un abrazo a uno y uno anda todo apestoso, peor, ¿verdad? Eso lo llena a uno y ese es uno de los anzuelos principales, siento yo, como para poder atraer a alguien a los pies de Cristo. Únicamente, amado pastor. Sí, mis hermanos, tenemos que aprender a practicar, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre les he dicho, cuando se encuentran en una situación de esas, solo pregúntense, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué haría Jesús en mi caso? ¿Cómo trataría Él? ¿O cómo? Bueno, de hecho, las Escrituras nos enseñan muchas cosas, ¿verdad? Y así hagamos. A veces vamos a ser criticados, eso es seguro. Pero mientras estemos haciendo lo correcto, ¿y cómo sé que estás haciendo lo correcto? Porque lo que estás haciendo va a tener un fruto. Entonces, ¿sabes que hiciste lo correcto? ¿El buen pastor? ¿Qué hacen? ¿Les enseñé? Deja la 99 y se va por una. Se ha malinterpretado también. Sí. Porque dicen, no, miren, ¿por qué no jalaron aquel que se fue? No, se fue rebelde, él no quería nada. Sí, es que hay que ver quién es quién. Si no, como les decía, ¿por qué en Bethesda, en el estanque, Jesús no sanó a todos entonces? Muchos leprosos habían en Israel, pero solo a uno fue enviado al liceo. Entonces, cuando esa persona, un discípulo está en el llamado y tiene o cae, allí es esa oveja que quiere levantar. Él quiere, sí quiere. A mí no me dijeron, pero como todos lo sé, acaba de recaer y ahí salen las fotos premiándolo. Somos criticados por lo que hacemos. Yo solo me pregunto, yo quería Jesús en mi lugar. ¿Echazaría? O me pongo a leer. Digo, sí, pues. Después de ser crucificado, fue a buscar a Pedro donde se encontraba. No le digo, ya ves, traicionero. Tres veces me negaste. Lo fue a buscar porque sabía que Pedro tenía un llamado, a pesar de que había fallado. Entonces, mis hermanos, yo solo hago lo que Jesús hace. Imitadores de Jesús, no solo seguidores. Entonces, tenemos que hacer lo que Jesús hace. Aunque a veces las personas no lo entiendan. Pero si hay un fruto, vas a decir, hice lo correcto. Amén. Entonces, hagamos lo que Jesús quiere que hagamos. Por eso somos discípulos de Jesús. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. Amén. Bueno, para regresar al carril de donde veníamos. El Espíritu, les decía, se divide en tres partes. ¿En qué dijimos? Ok. Y de ahí vamos a Proverbios 20, 27. Y dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es la lámpara de Dios. Ahí donde Dios puede, por eso dice que él escudriña. Pero no escudriñar a alguien que todavía no tiene espíritu. Escudriña hasta las intenciones, porque el espíritu es la lámpara del hombre. Por eso les digo, ese es regalo. Estar bien en Cristo y querer o pretender hacer cosas bajo de agua para que el pastor, el líder no se entere. Ese es clavo, porque Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si no encuentra la intención correcta para algo, no te da nada. Es que yo necesito que Dios me prospere, sí, pero si no encuentra la intención correcta. Dice, ah, ya dentro de tu corazón alcancé a ver que vos con un poco de dinero te vas a volver. a perder, hermano, porque en tu mente está, si tengo dinero voy a hacer tal cosa. Decía el pastor Emilio, nos olvidamos de él y por eso no nos da. ¿Por qué le escudriña? A él no lo engañamos. No, es que yo tengo un llamado, yo quiero ser pastor, pero él va a escudriñar que tenés ahí adentro. Si quieres ser pastor para hacer dinero, por una posición, para maltratar a la gente. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué es comunión? Comunión es el medio por el cual nos unimos con Dios. A través de la comunión desarrollamos una relación con Dios. nosotros decimos, sí, Jesús no es, es religión, es relación, sí, pero ¿qué tipo de relación? ¿Cómo, cómo me hago para relacionar con él? A la hora de tener una comunión de espíritu a espíritu, vas creando la relación con él. Lo vas conociendo, él ya nos conoce a nosotros, lo vas conociendo cada vez más. Por eso les decía, ¿cómo debemos de actuar como líderes o pastores conforme lo vas conociendo? Ay, ya sé cómo, sé que no le va, no le va a agradar y sé que sí le va a agradar. Amén. Comunión es el medio por el cual nos unimos a Dios y desarrollamos una relación íntima con él. Íntima, o sea, yo soy íntimo amigo del chato. Si yo les hablara de aquí a 10 años atrás, le conozco muchas facetas. Y él también me las conoce a mí. Íntimo es cuando nos conocemos bien. Entonces a Jesús hay que conocerlo bien, a través de la intimidad. Entonces lo vas conociendo, llegas a saber qué es lo que le agrada. Si de repente vas a mentir, eso no le agrada a Jesús. Si de pronto te vas a desorgullecer, eso no le agrada a él. ¿Por qué? Porque lo voy conociendo y él me arrepende cuando lo hago. Porque sé que en la noche cuando llegue me va a decir, ¿se te olvidó? Arrepentirte de esto que hiciste. ¿Por qué me conoce? ¿Por qué no puedo engañarlo? ¿Por qué no puede ser burlado? Amén. Intuición. Por eso cada cosa en su lugar. Intuición es la percepción interior. Percibir. Como cuando uno percibe sondas, ¿verdad? Señales. Percepción interior. El canal por el cual el Espíritu Santo nos guía. Intuición. ¿Quién te dijo que fueras a traer a tu esposa si vos venías para acá? Bueno, dijiste no. No voy a poder ir a traer a mi esposa, pastor, porque me va a agarrar la tarde, ir hasta allá y regresar y todo. Mejor me ir directamente a la casa de transformación. Y cuando lo veo, viene con la esposa. Entonces hay una intuición que te dice, ve a tal lugar. Llama a Luis porque se está portando mal. Es una intuición que me da, yo no sé. Yo no sé, él me dice, llama porque se está portando mal. El Espíritu te guía. Antes decíamos, yo era un amigo que me reclama porque yo le decía, qué leche la mía, de la que me salvé. Entonces él me decía, esa no es leche vos. Ahora sé que era la intuición del Espíritu Santo donde dice, no vayas ahí. Está peligroso. Cruzá. Dice, guau, me salvé porque después supe que había un accidente. Entonces la intuición es el canal donde el Espíritu Santo nos guía. Pero si no seguimos esa intuición y hacemos lo que queremos, fracasamos. Fracasamos. Amén. Y ese canal, o sea, es el canal por el cual el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da dirección y nos habla. Allí es donde nos habla. En la intuición. Allí es donde dice qué hacer, en qué momento hacerlo. Cuando dice, ahora necesito que haga tal cosa. Y cómo lo voy a hacernos, hay que hacerlo. Y es hoy. Entonces te dice, acciona. ¿Alguna duda? En Zoom creo que están callados. Ahí está Gerson. Porque vamos a terminar. Imagínense todo lo que nos falta y todavía estamos a medias. Dale. Pastor, para tener una mejor relación con el Espíritu de Dios, para que esa relación sea más íntima. Yo creo que lo tengo claro, pero me gustaría que usted nos diera ahí una explicación de cómo poder tener una mejor relación con el Espíritu de Dios. Para ser mejor guiados, para tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Necesitamos conocer más a Dios, ¿verdad? Para saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y todo. Eso solo se hace a través de la comunión. ¿Cómo tener una mejor relación? Les voy a poner un ejemplo. Ahorita le va a saltar el corazón a doña Lili. Cuando yo la conocí a ella, yo era un hombre muy orgulloso. Y me gustaba decirle a mis amigos que yo era el Chayán, pues yo decía a las mujeres qué hacer y qué no hacer. Sí, ese era yo en mi juventud, hace muchos años. Y me recuerdo que yo le dije a Lili, yo quiero ser tu novio, pero yo solo voy a verte los domingos, entre semanas no. O sea, yo puedo pasar por aquí, pero no te voy a hablar. Sí, de verdad. ¿Verdad? Entonces, lo comencé a practicar varias semanas. ¿Crees que si la... Imagínate, los domingos si todavía a vos lo llegaba, hermano? Pero a lo que voy es esto. ¿Crees que acercándome a ella solo los domingos y de esa forma la podía llegar a conocer? ¿O ella conocerme a mí? ¿No? ¿Cómo nos llegamos a enamorar? Fue cuando yo empecé a sentir algo que no sentía por nadie más. Ya cayó. Hay que amarle a Mili para que la levante. Sí, de verdad empecé a sentir eso y empecé a frecuentarla ya de entre semana. Y como mis amigos de barrio pasaban y me miraban. Y no, que no, pues. Sí. Chato. No. Y no, y me empezaban a molestar, pero lo que pasa es que comenzaba a enamorarme. Y entonces quería tener más tiempo con ella. Y mientras más tiempo estaba con ella, más la conocía. Mientras más tiempo estaba con ella, más me enamoraba. Entonces lo mismo es la comunión con Dios. Mientras más tiempo le dedicas a él para buscarlo, más te vas a enamorar y más lo vas a conocer. Así funciona eso. Una mejor comunión, una mejor relación. Más amor. Por eso les dice en Apocalipsis. Tengo algo que reclamarte. Decía el apóstol, el pastor Emilio. Estoy molesto contigo. Estoy enojado contigo. ¿Por qué? Porque has perdido tu primer amor. Porque empezaste con todo. Y ahora ni te acuerdas de mí. Ahora que te prosperé. Ahora que predicás. Ahora que eres líder. Ahora que estás a cargo de él. Se te olvidó. Miren mis hermanos. Se nos puede olvidar cualquier cosa. Nunca nos olvidemos de ese primer amor. Y les digo. Hace 30 y fracción de años. Que yo me enamoré de mi esposa. La sigo amando con esa intensidad. La sigo amando. Porque en un momento dado se me olvidó el primer amor. Y me llevó la tisna. En todo lo que viví. ¿Verdad? Entonces. Una mejor relación. Una mejor comunión. Mejor respaldo. Inviertamos un buen tiempo con él. Es algo tan exquisito. Tan divino. Cuando empiezas a sentir esa presencia. Y empiezas a confirmarte. Que lo que hiciste hoy. A pesar de luchas. A pesar de angustia. De escasez. Y te dice. Bien hecho. Lo hiciste bien. Y siempre te motiva y te dice. Puedes hacer lo mejor. Me estás representando. La gente está viendo en ti. Está viendo a mí. Eso solo se logra. Teniendo una relación. Con él. Una verdadera relación. Una verdadera comunión. Un acercamiento. Pero para eso tenemos que dejar. Muchas cosas. Que este mundo nos está. Haciendo que nos alejemos. Ustedes creen que es normal. Esa serie de Netflix. Tienen un propósito. Y es alejarte de Dios. La gente amanece. Viendo eso. La gente amanece. En las redes sociales. La gente lo primero que hace. Cuando despierta. Es ver el teléfono. Y entonces Dios viene y te dice. Estoy molesto. Tengo algo que reclamarte. Porque a pesar que haces la obra. A pesar que predicas. Se te ha olvidado. Tu primer amor. Nunca nos olvidemos de eso. Mis hermanos. Que eso. Ese es el centro de todo. Por eso siempre hemos dicho. Y seguiremos diciendo. Todo lo que hagamos. Lo que suceda. Es para gloria. Y honra. De nuestro Señor Jesucristo. Es por él. Y para él. De él viene todo. Porque somos representantes de él. Y es para él. Amén. Entonces. Percepción es el canal por el cual el Espíritu Santo nos guía. Y nos da la dirección. Y nos habla. Es una verdad absoluta. En un razonamiento ilógico. Nadie te va a creer. Me vas a venir a mí a decir que Dios te habló. A mí me han dicho. Un día me dijo alguien. ¿Cómo es que Dios te habla a vos? Obviamente era alguien que no estaba en Cristo. No tenía el Espíritu. Y los que no están en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo. Pareciera locura. Solo los que están en el Espíritu. Entienden las cosas del Espíritu. Porque son espirituales. Entonces le digo. Mi hermano. Si te explico. Creo que no me vas a entender. Apenas me cuesta entender a mí. ¿Verdad? Entonces. Él nos habla. Es una verdad absoluta. Sin un racionamiento lógico. Romanos 8.14. Estamos aprendiendo. Y los del sumto ya están ahí, ¿no? Sí, porque están callados. Sí. Ya lo tienen. Sí. 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 Porque todos. Diga conmigo todos. Todos. ¿Cuánto es todo? Todos. Todos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. O sea, que todos podemos tener. O sea, todos los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Y todos los que tenemos al Espíritu Santo podemos ser guiados por él. No crea que solo al pastor le habla. Solo al pastor lo guía. O sea, a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces. ¿Querés ser guiado por el Espíritu de Dios? Busca la relación de él. Y él te va a hablar. ¿Cómo te puede hablar alguien si no lo buscas? Tenemos que buscarlo. Pero. Por eso les hablaba del enamoramiento con la novia. Uno le llega a hablar cosas bonitas. El problema que buscamos. Una comunión con Dios. Y lo primero es llenarnos de ensartas. De reclamos y de peticiones. Si es que mira. He estado predicando. Y mira lo que me pasa. Mira que me enfermé. Mira que me quedé sin dinero. Me chocaron el carro. Que no sé qué. Que no sé cuándo. No entiendo. Porque me pasa esto. Y además me hace falta dinero. ¿Quién quiere tener una relación así? Yo a veces entro aquí. Y me aparece alguien. Un paciente. Mire pastor. La comida que me dieron. No, mire que necesito una llamada. Mire que necesito. Hay un montón de reclamos. Y lo único que me digo. Ok. Muy bien. Ahí hablamos a rato. Yo creo que Dios a veces es igual con nosotros. Si yo pensé que venías a decirme que me amabas. Yo pensé que venías a decirme que estabas agradecido. Agradecido agradecida porque tienes vida a pesar de lo que estés viviendo. Debemos de aprender a tener comunión con él. Y vamos a aprender a ser agradecidos todo el tiempo. Yo a veces me toca decirle. No entiendo lo que estoy viviendo. Pero aquí sigo. Porque a veces quiero entender y saber lo que él piensa. Y los pensamientos de él son muchísimo más grandes de los míos. Y entonces es la confianza que debo de tener. Él es mi principio y mi fin. Que los caminos de él no son los míos. Ni los pensamientos de él no son los míos. Entonces lo único que me toca es agradecer. Ahora no entiendo. Pero sé que después voy a atender. Y ahora te agradezco. Y cuando entiendas también te voy a agradecer. No hay de otra, mis hermanos. No nos quebremos la cabeza. Amén. ¿Alguien quiere hablar? Si no, vamos a la conciencia. Sí, hijo. Solo quería decirles que hablando con Dios es como nosotros podemos tener. Encendido el amor, el primer amor con Dios, ¿verdad? Porque es algo que me está sucediendo y que yo practico todos los días. Es como puedo tener encendido el primer amor con Dios, ¿verdad? Es como cuando puedo sentir su presencia. Y siento que quiero que nunca sea parte de mí, ¿verdad? Porque es algo muy especial, ¿verdad? Gracias. Gracias. Hay manifestaciones visibles en las personas que mantienen una comunión con Dios. tiene que haber un fruto bueno primero como te conduces si el verdaderamente te guía pues se ve que tu camino es recto ahorita para los días de diciembre que hubieron aquí reuniones y comidas y todo me recuerdo que en una ocasión que vinieron y dieron tamales y estaban todos aquí y yo les decía yo tengo una cualidad que Dios me da soy muy observador yo no digo nada pero observo y le digo observo escucho con una palabra yo defino a las personas venite hijos porque vos voy a hablar si no después van a decir que te peleé y no estabas soy muy observador y entonces comenzaron a repartir toda la comida eran unos tamales y estaba sentado y a mi lado estaba él y todos les hirieron y empezaron a comer no habían hecho la oración por los alimentos y todos empezaron a comer y él fue el único que agarró él ni se recuerda pero yo lo observé agarró su tamal le inclinó su rostro dijo gracias Señor frutos del Espíritu agradecimiento se nota que ha buscado a Dios solo el que busca a Dios es agradecido el que busca a Dios y es agradecido con él es agradecido con todas las personas yo no puedo decir que soy agradecido con Dios pero ser mal agradecido con vos o sea es un estilo de vida estilo de vida es confesar mis faltas y estilo de vida es ser agradecido ¿verdad? entonces mis hermanos tenemos que dar frutos del Espíritu fruto de la relación con Dios porque decías allá como predicadores estamos en el ojo del orcán de las personas ¿verdad? le dije tenés toda la razón toda la gente te están viendo ¿cuántos ojos te observan? tus actitudes tus palabras todo ¿verdad? vi un pastor allá y se los enseño porque todo tiene que ser un aprendizaje muchos servimos de ejemplo ¿verdad? otros de inspiración pero este es un ejemplo este pastor estaba sentado al frente con nosotros era de otro país y cuando decían por ejemplo lo del saco hay una ropa yo quiero yo quiero yo quiero bueno tenemos uno yo quiero yo quiero yo quiero él quería de todo pero de pronto en una intervención pusieron un bloc ahí y terminaron la intervención y el bloc se quedó ahí y yo lo observé cuando dijo ese bloc lo habían de quitar ¿verdad? porque alguien se puede caer yo dije este es un asadón solo para adentro y de servicio nada sí porque si tuviera iniciativa él no hubiera dicho absolutamente levanta toma y lo quita yo he visto aquí a veces hay papeles y la gente pasa y lo han visto pero no tienen la iniciativa de levantarlo esperan que otro haga lo que ellos deberían de hacer a alguien Dios le está hablando la gente te observa y se que bonito predica pero solo es wiri wiri y nada de terententén tenemos que ser congruentes con nuestras palabras que lo que hablamos encaje con lo que hacemos yo no vine a ser servido dijo Jesús yo vine a servir entonces yo sirvo si él me sirve en algo le digo gracias hermano te agradezco gracias por asado ¿qué te dije cuando entré? gracias hermano te vi una fotografía porque vi que estabas con el banano y todo ¿qué fue lo primero que le dije a Chiquita? gracias hermano y es un sentimiento que lo hace sentir a uno bien porque yo no fui esperando que alguien me dijera gracias y venir y oírlo de usted me hizo me hizo el día me hizo la tarde de la noche gracias parte de Dios gracias parte de Dios motivándote a hacer las cosas aún mejores un aplauso a él un gran servidor entonces mis hermanos se tiene que reflejar en nosotros ¿verdad? lo que hablamos y predicamos conciencia ¿se da cuenta que el espíritu tiene una función? la intuición tiene una función el alma tiene una función la conciencia tiene una función conciencia es la capacidad dada por Dios ¿para qué? esa nos permite distinguir entre el bien y el mal nos enseña a distinguir qué es lo bueno y qué es lo mal lo vamos a ver más adelante mucho mucho más adelante que no lo vamos a ver hoy pero el alma y la conciencia tienen que ser dirigidas y gobernadas por el espíritu porque hay personas a veces que saben que lo que están haciendo es malo y aún así lo hacen porque el alma está gobernando todavía y no el espíritu ¿amén? a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil la conciencia es la brújula espiritual que nos guía a discernir y tomar decisiones correctas la conciencia es la brújula que nos hace distinguir entre el bien y el mal la conciencia es la que dice Chepe no estés aquí en esta tienda donde están tus amigotes es la brújula que te dice esto no es aquí tu ubicación es en otro lugar es eso la brújula que te va guiando entonces el espíritu tiene una función la intuición tiene otra función la comunión tiene otra función y la conciencia también voy terminando porque no nos vamos a terminar Romano 9.1 todo está escrito como dijo un abogado todo está escriturado estamos aprendiendo y en Zoom siguen callados ah tal vez Dios les está hablando posiblemente pues Romano 9.1 dice verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio ¿en quién? en el Espíritu Santo no miento y mi conciencia da testimonio de lo que el Espíritu Santo está diciendo lo que debe de hacer porque el Espíritu Santo es quien me guía mi conciencia está reafirmando lo que el Espíritu Santo le está diciendo por eso antes decías que te des una conciencia cochambrosa sí porque siempre andábamos haciendo el mal aunque la conciencia decían no deberías de hacer eso no lo hagas ¿amén? sí, sí claro que sí adelante Pastor Victorita le van a poner el micrófono pero solo voy a leer un comentario que agregó Alfredo Alfredo Vázquez chateón o no dice como líderes como líderes agradecer por el privilegio que él nos brinda y estar a cuentas con él día tras día buenísimo buenísimo Alfredito ahorita te doy el tiempo Pastor Victor y por ciencia listo Pastor Victor escuchamos muy buenas noches a todos buenas noches mis queridos hermanos escuchando el tema que está tratando el apóstol se me viene a mi mente cómo es y por qué las recaídas ¿verdad? porque muchas personas piensan que el portar una Biblia el cantar el ayunar el ser parte de 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 algo que funciona en la iglesia piensan de que ahí acabó el proceso y ahí caducaron todos los vicios y en este tema que está enseñando el apóstol podemos entender que no se trata de sólo tener una conexión con Dios sino llevar a cabo una entrega total una entrega total el cual incluye espíritu alma y cuerpo y cada fase hay que trabajar ¿sí? hay que ir entregando y me llamó mucho la atención porque respecto al alma que decía el apóstol donde está la mente los deseos y y la mente es ahí donde radica el mal comportamiento es ahí es ahí donde radican los vicios por eso es que vivimos diciendo siempre que el alcoholismo y la drogadicción y todo tipo de distracción que nos saca del propósito de Dios radican en el alma y ahí nace el mayor problema del de la persona del ser humano es en el alma es en el alma a través de un deseo a través de un pensamiento de un sentimiento perdón porque los sentimientos y los deseos se convierten en pensamiento luego en actitudes ¿verdad? pero qué interesante que nosotros pues conozcamos que no sólo es de hacer la oración de reconciliación o hacer la oración de perdóname mis pecados no la parte del alma corresponde bastante en nosotros para entregar esos sentimientos esos pensamientos esa voluntad que es lo principal para poder tener una transformación de vida y conocer a Dios a profundidades y en verdad muchísimas gracias apóstol realmente este tema me vino a ahí sí que a desbaratar nuevamente mis pensamientos y había analizado bastante sobre la triconomía me acuerdo que yo analicé un poco sobre lo que es la triconomía del hombre y aprendí un poquito también y ahora pues me está refrescando la mente me está volviendo otra vez a a inquietarme a investigar porque a veces nos conformamos decimos no ya estoy parte de la iglesia ya tengo un privilegio yo ya hago esto y y ahí es donde la persona viene y se conforma y media vez la persona se conforma pues vuelve otra vez al aburrimiento del aburrimiento a la distracción y luego a la recaída muchísimas gracias apóstol bendiciones son los comentarios que necesito escuchar o sea la palabra nos alumbra verdad y nos revela toda la verdad por eso les decía para los que estamos ya con personas a cargo esto va a venir a abrir nuestro entendimiento verdad y entonces decía está en el alma claro los alcohólicos anónimos no estaban perdidos Bill W que es uno de los cofundadores no estaba perdido cuando dijo que el alcoholismo es solamente el síntoma de una enfermedad más profunda que radica en el alma sólo el síntoma por eso les digo yo no sé por qué toma yo no sé una enferma necesita ser sana ahí está cualquier adicción solamente es el síntoma de una enfermedad más profunda que radica aquí si usted por eso les he dicho allá al pastor Víctor cada persona que ingresa aquí es una historia es una ferretería por eso el apóstol Walter cuando yo le expliqué en ese momento lo que Dios me estaba enviando a hacerme está seguro porque como dijo el pastor Víctor invitar a la gente o motivarla a recibir a Jesús es práctico si lo sabemos hacer pero llevarlos a trabajar en este proceso requiere de mucha paciencia me dijo esta es una papa caliente quiere comérsela pues la verdad que el señor me mandó a comer ah bueno dele porque fácil me cuesta abrir una iglesia predicar y que la gente se convierta se inque ora por ahí que bendito Dios se convirtieron 10 se convirtieron 20 y el otro chance que lo que decía el pastor reciben a Jesús y siguen bebiendo o recaen y cuando tuve problemas yo se lo dije usted decidió esa papa caliente decidió se la come de un solo o por pedacitos pero de que se la come se la come está bien pastor tiene razón amén ok entonces vamos ahorita viene o les voy a dejar solo como picado lo del alma alma que es el alma el alma es el asiento o la voluntad o el cimiento por así decirlo es el asiento de la voluntad es el asiento de las emociones y la mente ahí están las emociones y la mente y perdón y la voluntad por eso es que el hombre dice pastor no puedo dejar de consumir el problema está en el alma y ya no hay voluntad volví a recaer me enojé ahí están las emociones y la mente ahí está ahí es donde se producen los pensamientos por eso les decía cuando hablamos de sanidad del alma para los servidores del encuentro les decía porque cuando Sergio ponía su música ella decía esa me llegó hasta el alma no dice así esa me llegó hasta el alma ella me dijo porque ahí se generaban las emociones para decir otra tráigase otra y el cuerpo no aguantaba y no quería otra amén es la parte escuche esto el alma es la parte del creyente que no nace de nuevo sino que requiere sanidad interior y liberación ¿para qué? para que el fin esa alma sea renovada y transformada por eso mis hermanos nosotros tenemos problemas muy serios muy serios aquí bendito Dios el viernes creo que es desintoxicación total muy bien pero y el pastor Víctor cuando ¿dónde está el equipo para poder servir ahí a esa gente que sigue enferma del alma allá en Isabel se fue se fue Fernando y ellos no recibieron desintoxicación total siguen enfermas del alma entonces solo estamos alcahueteando y eso no es lo que Dios nos mandó a hacer mis hermanos la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos necesitamos obreros para actuar en la mies solo el pastor Víctor no puede sacar un encuentro allá y las almas lo que hablaban ellos el amor nos debería de mover a hacer algo ¿cómo es posible bendito Dios que estamos viendo cómo conseguimos un pick up pero y las almas debería de ser lo más importante después viene lo demás por añadidura está bien que el pick up nos diera para subir un equipo de unas 5 o 6 personas y nos vamos a realizar un encuentro y a llevarle sanidad a esa gente que está allá porque mis hermanos necesitan sanidad interior y liberación para que esa alma sea renovada y transformada yo me alegraba ahorita que el hombre aquí estaba en el momento de la alabanza y levantaba sus manos y te vi a vos también porque me recordé cuando uno los ve venir más duros fríos como el hielo pero cuando lo ves así es un arma que está siendo renovada transformada y me da alegría pero y los demás no crean que los que están allá son responsabilidad del pastor y que mire cómo sale claro necesitamos ir a trabajar allá se lo dije a Caleb necesitamos ir a trabajar allá realizar por lo menos dos eventos y eso sí el pastor tiene que empezar a formar sus discípulos y empezar a trabajar pero nosotros tenemos que arrancar ahí es una responsabilidad mis hermanos Santiago 1 22 que no cambia o sea no nace perdón la parte del creyente que no nace de nuevo esa es la palabra correcta no nace de nuevo esa necesita ser renovada primero tiene que ser sanada liberada para que sea renovada y transformada quien habló aquí de las personas que cargan siempre ah no fue el pastor Víctor que cargan la Biblia dijo verdad ok ahí está el pasaje que respalda eso pero sed que hay que hacer hacedores de la palabra Santiago 1 22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a quienes ah bueno aquel que aún no tiene el alma renovada es un buen oidor pero hacedor naranjas dulces limón partido no es congruente con sus palabras bueno para predicar conoce mucho la Biblia yo les decía ya con el pastor Arnoldo le digo mi respeto es el pastor Arnoldo conoce mucho o sea tiene mucho conocimiento de la palabra y le digo y se nota en sus actos que lo que habla es congruente con sus actos pero he conocido personas aquí en en casa transformación como pacientes muy conocedores de la palabra pero aún se están destruyendo ahorita en una adicción ¿por qué? porque el alma no ha sido sanada ni liberada entonces son oidores engañándose a ellos mismos amén esas son las dos diferencias yo quiero estar en el grupo de los sacedores ¿quién quiere estar en el grupo de los sacedores? allí digan guau esto es lo que predica es lo que practica entonces aquel que usted que sabe mucha palabra mucha letra pero no hay acción mucho ¿quién? guiri guiri y nada es un alma que no está siendo transformada cuando nacemos de nuevo la obra de Cristo es perfecta esa no hay duda cuando Jesús entra en el corazón es perfecto lleva salvación nos convertimos en hijo de Dios vamos al cielo y nuestro nombre está escrito en los cielos el problema ahí es donde una vez el hermano Carlos Vargas platicando con él en una ocasión me dejó una perla por eso le digo que el Espíritu solo te recuerda lo que has escuchado y lo que has leído y dijo los pastores les gusta enseñarle a la gente cómo llegar al cielo pero no les gusta enseñarle cómo se vive en la tierra entonces la gente es salva pero viven una vida mala porque nadie les enseña cómo decía el pastor Emilio Jesús dijo yo les vine a dar ¿qué? vida yo les vine a dar salvación pero también les vine a dar ¿qué? abundancia entonces les vine a dar vida pero también mientras estén aquí haciendo la obra entonces les voy a dar abundancia amén entonces la obra de Cristo es perfecta la persona está escrita pero su alma no ha cambiado la voluntad las emociones la mente no ha nacido de nuevo no ha nacido de nuevo por eso les decía lo que estamos al cuidado de personas vamos a estar entendiendo qué es lo que pasa será decíamos será que no ha nacido de nuevo porque no cambia estamos aprendiendo siguen atados al pasado arrastrando cadenas de maldición y llevando autocondenación culpables la culpabilidad no los hace levantarse porque el alma necesita ser sanada entonces qué hacer pastor con esa gente qué hacer con los que dan estas señales el alma necesita dos cosas ser renovada y transformada romano dos si uno nace con alma y espíritu así es no cuerpo y alma cuerpo y alma en qué momento lo que sucede es que cuando Adán peca dice la palabra fuimos destituidos de la gloria de Dios entonces uno nace sin espíritu solo nace cuerpo y alma y anda en el mundo con cuerpo y alma por eso les decía uno sabe que algo le hace falta pero no sabe qué es por eso hay vacío interno pero no sabe uno que es un vacío y lo quiere llenar con alcohol con drogas con mujeres con todo eso que hay un vacío hay algo que me hace falta pero como tenemos una ceguera espiritual no sabemos qué es el espíritu de Jesús de Dios que necesitamos o al espíritu santo entonces cuando nacemos de nuevo el espíritu vuelve a nosotros por eso a Jesús se le llama el segundo Adán porque el primer Adán fracasó ante la tentación del diablo y cuando vino el segundo Adán en el desierto el diablo quería volver a hacer lo que era en la tentación pero aquí se le llevó la tristeza aquí se topó porque si él hacía pecar a Jesús se paseaba en toda la misión y todavía estuviéramos nosotros a ver dónde estuvieran entonces por eso es importante por eso les decía en una prédica un domingo de los niños tan lindos los niños son inocentes sí cumplan 12, 13, 14 años y me voy a decir son inocentes es que entró en rebeldía para todas las manifestaciones de que no tiene el espíritu santo aún por eso no nos olvidemos de nuestros hijos todavía no tengo cuando cuando uno cuando uno muere entonces el espíritu regresa a Dios y el alma el alma no muere el espíritu regresa al espíritu de Dios y las almas están en el cielo o sea el espíritu es de Dios el alma es mía mi alma va al cielo y mi espíritu regresa a Dios por eso son dos cosas diferentes el espíritu y el alma son dos cosas diferentes que van amarradas y que necesitan ser sanadas obviamente entonces de que mi alma de que de que de que soy salvo soy salvo pero mientras tenga por ejemplo yo recibí a Jesús en mi corazón en el 2009 llevo 14 años pero si mi alma no fuera renovada fueran 14 años de pura amargura hermano aunque mi nombre está escrito en los cielos entonces la idea es que que vivamos bien yo les vine a dar vida una buena vida en abundancia por eso dicen no yo no quiero ser evangélico pero si pero si para vivir como vive este o esta porque todavía no tiene su alma transformada ni renovada porque no ha sido sanada ni liberada de las ataduras del pasado si se ríe no yo te vi el micrófono perdón estoy viendo visiones vos yo pero si pues la verdad es que me huele mucho la cabeza hasta la vista se me no lo vean porque creo que me impresiona mucho lo que hablaba por eso quería quedarme de último porque ahorita no quiero conferencias pero me impresiona tanto porque esas eran una de mis preguntas verdad que latentemente siempre estaba ahí yo decía pero por qué no cambia pero por qué si ayer hicimos el llamado y aquí estuvo enfrente y allá del otro lado andaba hablando diferente y todo eso y hace poco verdad un día pues estaba preparando ocasionalmente este tema y me ponía a pensar porque yo decía cómo es posible porque yo no me o sea no me cabía eso en la cabeza pero es que si por ejemplo al día que viene Kadash o algún devocional hicieron el llamado y él estaba ahí y ahora se quiere ir y ahora está así y ahora está y ahora está peleando ahora está haciendo lo otro y ahí es donde yo entendía por eso cuando usted enseñaba esa parte de que no solo está en la oración sino que después de eso viene otro proceso ahora sí puedo entender y se me aclara el panorama en que ahora yo sé que después de que la persona tiene o toma esa decisión que es muy personal hay algo más allá y más ahora con la pregunta que decía Wecho o sea en pocas palabras lo que yo entiendo y usted me lo corrige es que podríamos hablar de que de las tres bueno de las tres cosas el alma y el espíritu son eternos o sea independientemente del lugar donde vayan al final de cuentas pero decía el espíritu regresa a Dios y por eso es que la importancia de cuidar el alma porque es el alma la que no muere y la que al final de cuentas va a entregar cuentas y por eso necesita ser novada entonces ahora entiendo tantas cosas porque yo digo y me siento comprometido porque yo digo entonces ahora ya no es de que ay solo haga la oración y ya gloria a Dios aleluya y escribámoslo como ya y ya no sino que yo sé que ahora por eso es que cuando hablamos de transformación ¿verdad? y yo creo que un día en el desintoxicación total pasado hablábamos de la deformación a la transformación porque dentro de esas o sea ahora entiendo por qué el espíritu le da a uno esa intuición le da a la conciencia para ver el bien y el mal cosa que estando solamente con cuerpo y alma no se podía ver y por eso es que nos iba re mal y re mal y lo digo porque aunque nunca tuve adicciones por eso a veces siempre yo digo es para mí porque independientemente que tuve o no tuve adicciones a mí me pasó muchas veces ¿verdad? yo lo que usted decía o sea ahora es hasta entiendo tanto el punto de la rebeldía cuando uno es adolescente porque uno no tiene ese reargullo del espíritu que ah si le sabes cuando papá me va a pegar o sea aunque uno ya lo sabe pues uno lo hace pero es porque no está ese por eso me encantó donde dice lámpara ¿verdad? es el espíritu lámpara es al nombre el espíritu entonces porque en la otra en la otra en la traducción al lenguaje actual decía que alumbra y donde decía corazón hablaba de la conciencia ¿verdad? entonces ahora me impresiona tanto eso porque digo yo entonces ahora ya sé ¿verdad? ya no solo es una emoción en que ah reconcilió a Jesús en su corazón porque al principio fue así ¿verdad? ah que bueno porque vino y hace unos días salió el cuarto de recuperación y ya dijo que quería aceptar a Jesús en su corazón sí pero sigue hablando igual o sí pero sigue pensando igual y sigue teniendo esa ira por dentro entonces me siento realmente comprometido porque yo sé ¿verdad? como usted lo decía ahora yo sé que más que sacarlo de una crisis emocional perdón física tengo que también sacarla de esa o sea más que una crisis física existe una renovación y una transformación que es del alma ¿verdad? entonces es ahí donde obviamente pues usted hablaba al principio de ver los frutos en la persona porque uno quiere ver los frutos después de haber tomado la decisión ahí pero yo me pongo a pensar y el espíritu me toca en ese sentido porque yo pero ni yo cambié mis actitudes porque uno piensa que es una oración mágica ah señor en mi corazón y pum es otro hombre va ahí ay que bueno ya no maltrata o ya no eso sino que no porque yo fui así yo decía acepté a Jesús en mi corazón y sigo siendo el mismo por ejemplo y ahora y eso es lo que el espíritu cada vez tenía y me estaba riendo porque yo decía con toda la razón del mundo porque yo hablaba de que ahora entiendo de que en un lapso de mi vida yo estaba yendo al grupo de jóvenes y servía en el grupo de jóvenes y iba a la iglesia y decía todo pero yo iba a mi papá entonces yo decía ¿de qué me sirve venir aquí? si al final de cuentas tengo eso en mi corazón pero ahora entiendo que y conforme fue renovándose mi alma ahora fue donde tuve la capacidad porque la capacidad no fue en mis fuerzas fue porque existió una renovación donde a través de la palabra existió esa luz y dije ahora yo sé que tengo que perdonarlo y me va a ir bien por hacerlo entonces es increíble y pues creo que necesitamos otro café para seguir platicando de esto muchas gracias es cuando no ha aprendido uno a perdonar y eso no tiene que ver con adicciones porque en el alma está la voluntad y si el alma está enferma no hay voluntad entonces si no puedo perdonar no vas a poder claro hasta que el alma esté sana vas a tener la voluntad de poder perdonar amén romanos 12 1 por eso mis hermanos diga conmigo es un problema es un grave problema aprender esto ¿saben por qué? decía Kale estoy entendiendo y sé que muchos estamos entendiendo sí estamos entendiendo ¿verdad? sí el problema es el siguiente dejar de hacer algo por desconocimiento no nos condena pero ahora no podemos de ahora en adelante no podemos decir que tenemos desconocimiento ahora si no lo hacemos es por desobediencia eso sí nos condena eso sí nos condena entonces saber cómo funciona esto y no hacer no ayudar a la persona a que su alma sea renovada por eso les digo esto a mí me rebota y no es de ahorita no es de ahorita me ha estado redargullendo reprendiendo el espíritu de la gente que está en Izabal hay de aquel que conociendo la verdad no la hace entonces mis hermanos esto es un gran compromiso esto nos tiene que levantar accionar hacer muchas cosas por amor a las almas bonito es decir yo tengo amor a las almas yo trabajo por las almas sí pero qué estás haciendo por ellos bonito es encerrar a la gente aquí 30, 90 días y no hacer nada por ellos aún me duelen las familias que sacan a su paciente aquí a los 15 días pero ¿y qué podemos hacer? hay un desconocimiento el problema es cuando se queden los 90 días y nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer amén solo voy a leer algunos comentarios que agregan Oscar Soto dice buenas noches a todos gracias a Dios la palabra me confronta y estamos a tiempo de seguir adelante en la búsqueda del primer amor Emanuel Cuadra dice nunca apartes de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia y de ahí sigue diciendo reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión tema de Jehová y apártate del mal amén bendición a este mi hermano que fue uno de las premisas de casa transformación de Izabal vamos avanzando mis hermanos quisiera terminar pero Romanos 12 1 aquí está el pasaje que nos enseña que no solamente debemos de trabajar en la salvación de las almas debemos de trabajar en la transformación de las almas y eso no es porque Dios nos lo haya enviado a nosotros como una carga como nadie lo quiere hacer tuvo que hacer un diseño con un modelo como vencedores para poder empezarlo a hacer así que hermanos mire como habla el apóstol Pablo así que hermanos os ruego por favor os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios sacrificio vivo que el cuerpo lo utilices como un templo del Espíritu Santo y no para estarte metiendo drogas o relacionándote con mujeres ese es el sacrificio vivo del cuerpo santo apartado del pecado agradable a Dios que es vuestro culto racional porque cuando nosotros nos drogamos nos alcoholizamos nos metemos con mujeres pues actuamos irracionalmente cuando hacemos lo contrario a lo que ya sabemos que es adulterio que es fornicación actuamos irracionalmente no tenemos raciocinio dos nos conforméis diga conmigo no tengo que conformarme te está diciendo Pablo no se conformen a este mundo no se conformen a seguir viviendo como están viviendo ya son salvos pero por favor no se conformen sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento de nuestra mente y nuestra alma para que para que comprobéis cuál sea cuál es tu propósito cuál es el deseo de Dios para tu vida cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no se conformen viviendo en la pobreza no se conformen viviendo con dolor no se conformen con arrastrando ese pasado no se conformen si no no van a saber nunca cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para sus vidas yo siempre pensé que Dios no me me odiaba no me quería por tanto pecado y por eso no me iba a perdonar y por eso estaba pobre pero estaba solo y sufriendo un montón de situaciones no conocía cuál era la voluntad de Dios que era agradable y perfecta pero eso solo lo supe cuando mi alma fue renovada y transformada no se conformen por eso les decía que es la palabra inconformes tenemos que ser vencedores inconformes no esto no es lo que Dios quiere para mi vida esta no es la voluntad agradable y perfecta de Dios esto no lo es esto no lo es no vivan como vive todo el mundo al contrario cambien de manera de ser y de pensar manera de ser alma pensar mente estamos así así podrán saber que es lo que Dios quiere es decir todo lo que es bueno agradable y perfecto la gente cree que Dios quiere que sigan muriéndose las drogas drogas no la gente cree eso pero no es eso la voluntad de Dios es agradable y perfecta no fuimos creados para sufrir nos fuimos diseñados para drogarnos pero eso no lo vamos a entender si no somos renomados por eso un día les dije tres fechas importantes en mi vida y debería ser la de ustedes el día que nací en este mundo la fecha que nací en este mundo el día que Jesús me encontró la fecha y el día que supe por qué estaba yo aquí cuando entendí dije wow ahora sé para qué yo nací por eso ahora les digo fue necesario estar drogándome fue necesario alpolizarme fue necesario todo lo que pasé ahora entiendo por qué para poder estar hoy aquí porque siempre ignoré que la voluntad de Dios para mi vida era buena era agradable y era perfecta pero cuando mi mente fue renovada mi alma fue transformada pude ver eso y entonces ahora entiendo que todo lo que me pueda pasar en este mundo tiene una razón de ser porque todo obra para bien a los que amamos al Señor a los que con algún con un propósito fuimos llamados y entonces ya no renía ahora agradezco ahora levanto mis manos y le digo gracias Padre aunque no lo entienda sigo sabiendo que tu voluntad es buena agradable y perfecta denle un aplauso al Señor Señor Sergio sí Pastor esa pregunta que se hace Caleb o que se hacía yo también me la hacía hasta que un día llegué a comprender que mientras que el hombre no sane el alma no va a dejar de tener esas recaídas en estos tres años ocho meses que llevamos de estar en vencedores hemos visto desfilar una cantidad de personas que nosotros hicimos todo lo posible para que ellos pues llegaran a comprender de que ese chip se le llegara a reactivar te recordas cuántos han se han muerto el abogado Aníbal personas que que tuvimos la oportunidad de andar en algunos departamentos caminando con ellos y volvían a caer y volvían a caer entonces ahora sabemos comprendemos que no es solo de recibir ese es el primer paso abrir su corazón y recibir a Jesús ¿verdad? pero de ahí sigue lo demás que es trabajo como nosotros de líderes terminar ese trabajo con ellos pero el que quiere pero hay quienes no quieren es triste ver personas que vengan dos tres meses a este lugar y que aquí llegan al conocimiento de la palabra que llegan a entender pero dice mayor condenación tiene aquel que sabiendo lo bueno no lo practica ¿verdad? hemos visto gente que viene tres cuatro meses y a los a la semana vuelven a lo mismo y triste cuando se cuando se nos fueron aquellos de esa capa ya de esos dos que tuvimos allá ya se murió de los tres ya se murieron dos y que no pudimos hacer nada por ellos entonces un día de estos tuve una plática con mi amigo Obregón y le dije gracias señor por lo que has hecho en la vida de este hombre porque tuve la oportunidad de conocer el testimonio de él y es un hombre que Dios le ha hablado y lleva grandes proyectos para las de Mazatenango y va a ver el respaldo de Dios pero siempre y cuando usted no deje de meterse a estos a a los disipulados conéctese los días domingos a las nueve de la mañana a las prédicas este hablamos ya de un grupo allá en Mazatenango y estoy con eso acá todos los días martilla en mi mente martilla en mi mente porque yo conozco muy bien ese departamento de de Mazatenango tengo mucha gente conocida y hay dos personas que le van a llamar allá para que platiquen para que vea que también allá hay vencedores usted conoce a Richard un muchacho que cuando vino aquí con su guitarra y me dijo mire me dijo cada figurita de estos es un demonio y yo platico con ellos y dije yo este si viene bien hecho y era el cambio de ese hombre que todo solo solo Dios lo puede hacer y hoy es un hombre exitoso entonces depende de nosotros no vengamos a perder el tiempo acá por dos o tres meses que sea llévense en su mente que vuelvan aquí pero vuelvan a ese a ese púlpito a declarar las maravillas que Dios del que el Señor ha hecho en cada uno de ustedes que Dios les bendiga y bien mis hermanos entonces con esta me despido no pudimos terminar pero creo que por lo menos la primera parte quedamos claros la persona puede ser salva pero sigue algo más el alma debe ser transformada y renovada decía algo clave problemas que hay gente que no quiere y lo platicamos ¿verdad? les digo miren en casa de transformación pueden haber 50 internos pero solo tengan sus oídos y sus ojos atentos entre 50 alguien va a acercarse y decir mire hermano yo quiero cambiar trabaje en esa persona invierta tiempo en esa persona ame a esa persona muchos leprosos sabían en Israel a uno fue enviado de Israel muchas viudas sabían en Israel a una fue enviada de ellas uno quisiera salvar a todos pero no todos se quieren salvar ese es el problema pero les decía uno que desee con él hay que trabajar nosotros decíamos que siempre hay más entonces la misión que traemos y todos debemos es estar atentos el que quiere por eso que cuando él me dijo pastor yo quiero a pesar de que era caído quiero cambiar hay que seguir invirtiendo hay que seguir tratando que esa alma se siga transformando esa mente se siga renovando hasta que llegue el fruto cuidar esa siembra cuidarla se le suben gustando se le suben muchas cosas si hay quien tiene el micrófono amén rapidito ahí pastor yo sé que el tiempo es corto respecto a mis caídas realmente el señor me ha venido enseñando mucho a través de mis mis caídas este algo que él me enseñaba era de que no importaba que es lo que la gente dijera uno muchas veces hace las cosas para impresionar para quedar bien con la gente el señor me decía en un momento que yo estaba en relación con su espíritu me decía no importa que hablen mal porque la gloria y la honra es mía hay algo grande para tu vida me decía el señor y tienes que estar preparado en humildad para eso grande que tengo preparado para tu vida me decía el señor no importa cuántas veces caemos lo importante es que entendamos que ya no podemos ser personas almáticas tenemos que tener una relación con su espíritu santo el señor ha trabajado de una manera bien especial con mi vida no ha sido fácil pero él ha estado conmigo siempre nunca me ha dejado y el señor me ha preparado para que yo haga lo que Eliseo hizo y por eso es que estoy acá y yo no me quiero ir de acá no importa si no tengo celular no importa si no tengo dinero no importa si no tengo familia no importa si no tengo hijos mi vida está dedicada al señor para poder llegar a decir yo estas palabras que estoy diciendo en este momento no ha sido fácil pero aquí estoy solo le pido a Dios como lo ha hecho siempre que me acompañe en cada proceso en cada nivel de mi vida para gloria y honra de él el espíritu me inquietaba y solo quería transmitirles esto aquí estoy mañana Dios me va a dar la fortaleza solamente eso gracias tener la plena seguridad que el que inició la buena obra la está perfeccionando la está perfeccionando por eso te dije cada recaída no ha sido igual porque tu alma ha venido siendo transformada hasta ser perfeccionado y un tiempo no muy lejano adelante te voy a enseñar ese video que se está grabando para que nunca se te olvide de donde Dios te está sacando que has estado en procesos dolorosos pero muy necesarios esos procesos son las gradas que Dios está utilizando para llevarte a lugares más altos y son necesarios de pasar seguí adelante no quitando la mirada en el hechor y consumador de la fe que es Cristo Jesús en él esto es lo que Dios hace eso es lo que Dios quiere hacer esa es la voluntad buena agradable y perfecta esto es lo que se necesita pasar para tener la vida que Dios o que Jesús ofreció les vine a dar vida paz gozo alegría y abundancia Dios no quiere que vivamos como vivimos esa no es la voluntad Dios pero si nosotros no somos transformados y nuestra mente no es renovada vamos a seguir sufriendo aunque seamos salvos si chatiro buenas noches a todos aquí es donde el espíritu le dice a uno que ponerle en lo que estamos recibiendo el día de hoy venía yo y hablaba con Gerson y vive Dios que le estaba diciendo de que era necesaria esa recaída para venir otra vez aquí sin confrontar porque su llamado está su llamado está y y en que él se quiera esconder él se quiera apartar no puede porque su llamado y Dios ya lo marcó y es donde le digo yo que a él no le tiene que importar lo que los demás digan sino lo que le tiene que importar es lo que Dios quiere para su vida y sus caminos porque qué tristeza que entre nosotros mismos los hermanos nos hundamos va nos nos señalemos cuando yo le digo a él que no le importe nada que sólo luche por su llamado y que sea obediente y siga las instrucciones porque grandes planes tiene Dios para su vida y vienen buenas cosas como el cumplimiento en este año y vamos por más y más y más solamente pastor gracias Chotín fácil es decir que tenemos un llamado me dijo el apóstol Walter en mis inicios cuando Dios a usted lo llama es porque ya él dio la palabra y esa palabra lo mantiene prisionero prisionero es que te quieres como dijo el chat te quieres ir para ahí y no puedes perdón prisionero en esa palabra hasta que el llamado no se realiza con libertad prisionero mientras estás renovándote y entendiéndote y convenciendo que lo tienes les decía si ustedes no se convencen están estacionados si ustedes se convencen se liberan y empiezan a desarrollar y avanzan entonces mis hermanos la salvación es el primer paso ahora falta renovar el alma de las personas como se logra solo a través de la palabra de Dios y sometiéndonos al proceso de sanidad interior y liberación ese es el proceso ahora cuando ustedes prediquen el proceso explíquenle a la gente cuál es el proceso cuál es el proceso pastor el proceso que vas a sanar vas a confesar llegar hasta que llegas a confesar voluntariamente tus pecados reconocer por eso el proceso de consolidación es esa acompañarlo a que él pueda consolidar en quién creíste que Jesús te perdonó si bien entonces confes a tus pecados y ya están perdonados mientras él no cree esconde sus pecados porque cree que no puede ser perdonado mientras él no sabe que Jesús ya pagó en una cruz por las maldiciones por todo el pasado por las heridas él sigue creyendo que sigue eso se hace a través de la consolidación entonces mis hermanos echemosle para adelante espero que hayan hayamos aprendido porque todos aprendimos imagínense desde el primer tema llegué a la mitad son 15 temas de sanación y liberación pero son muy importantes yo estoy seguro que eso nos va a llevar a otro nivel amén los invito a ponerse de pie y démosle gracias a Dios por este regalo de poder entender tantas y tantas cosas miren mis hermanos lo que nosotros estamos aprendiendo les aseguro que muchos pastores de tantos años desearían conocer pero no han logrado conocerlo porque creen que lo saben todo por eso es que nosotros debemos estar constantemente aprendiendo para poder enseñar si no seguimos aprendiendo no podemos enseñar por eso dicen los vencedores avanzan y no se detienen los vencedores aprenden y no están detenidos mientras estamos aprendiendo estamos avanzando mientras estamos aprendiendo estamos creciendo el que deja de aprender dejó de crecer sigamos creciendo y levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios por este momento gracias en Jesús gracias Señor por este momento tan importante Señor gracias Señor sé que muchos yo necesito todavía que mi alma sea transformada aún hay cosas allí aún necesito que mi mente sea renovada porque aún hay cosas ahí yo no puedo guiar a otras personas si sigo siendo ciego yo no pretendo liberar a alguien si sigo cautivo de algo del pasado no puedo reproducirme en alguien que no soy y por eso soy el primero que necesito el apóstol Pablo dijo de los pecadores ah soy el primero de los apóstoles soy el último y el primero que necesita ser renovado y transformado soy yo eso lo reconoce eso es lo que necesito gracias Espíritu Santo gracias porque estás reconfortando nuestra alma y nuestro espíritu gracias por revelarnos esta verdad ahora vamos a entender a muchas personas y vamos a saber cómo ayudarlos que es inversión de tiempo y a veces de dinero claro pero si yo no llamaste para hacer este trabajo lo queremos hacer como digo el apóstol Pablo con el mayor placer me gastaré todo lo mío me lo voy a gastar aunque amándolos más ustedes me anden menos a mí solo quiero hacer lo que tú quieres solo quiero ser imitador tuyo quiero imitar y sé que todos los que estamos aquí queremos hacer esto padre hoy reconocemos que aún no hemos hecho mucho que aún hay personas dentro de Casa Transformación allá en Izabala y en Zacapa que necesitan ser transformadas necesitan ser sanadas y liberadas de esa alma pero la mieza es mucha y los obreros seguimos siendo pocos padre que en el nombre de Jesús pongamos nuestra mirada más en las almas que en las cosas materiales porque las cosas materiales vendrán por añadidura porque posiblemente estamos pensando en una nueva casa en Chela pero aún no hemos hecho el trabajo en las almas de Izabala gracias Jesús por hacernos entender esto gracias por redar por irnos en el Espíritu gracias por eso que mi oración es sobre obreros porque la mieza es mucha y los obreros son pocos roguemos dice rueguen al señor de la miez que envíe más obreros y esta es una formación de obreros gracias espíritu gracias por lo que estás haciendo en la vida de este hombre gracias porque está en ese proceso de renovación de transformación de algo gracias hoy dile gracias señor por salvarme gracias por darme vida eterna ahora ayúdame a poder ser transformado ayúdame a poder ser renovado porque quiero ser un hacedor de tu palabra y no solamente un oidor olvidadizo gracias renuevame y transformame porque necesito ser útil para ti efectivo para ti en lo que tú quieres gracias señor gracias porque ahora entiendo cuál es tu voluntad buena agradable y perfecta gracias porque sé que no quiero ser conformarme a como estoy viviendo ahorita en el mundo porque posiblemente lo que yo estoy viviendo no es lo que tú quieres para mi vida porque me viniste a dar vida pero también me viniste a dar una vida con abundancia gracias señor gracias por cada hombre y por cada mujer gracias la palabra la palabra no y eficaz cortante una espada de dos milos y creo que estos dos días tres días que tuvimos fuera esa palabra cortó el alma cuando corta el alma la expone expone todo lo que no es de Dios y lo quita eso lo hace en la palabra y empieza a transformar renovación del entendimiento solo el sometimiento y la palabra de Dios es la que lleva a la sanación y la liberación no hay otra cosa no existe gracias 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 padre necesitamos ser renovados necesitamos ser transformados gracias por hablarnos por medio de tu palabra gracias por utilizarnos gracias por darnos ese privilegio gracias señor Jesús gracias por todos estos hombres que tomaron hoy el tiempo de estar aquí gracias gracias porque decidieron estar en este lugar gracias porque decidieron tomar el reto de estar en este curso gracias señor díselo ya no quiero ser igual díselo renuévame ya no quiero ser igual ya no quiero vivir de la misma forma esto no es mío no es tu voluntad no es lo bueno no es lo agradable ni lo perfecto tienes que decirle yo sé que hay algo mejor para mí hay algo mejor lo que has recibido hasta el día de hoy no es lo mejor necesitas ser cambiado aún hay más aún hay más aún hay algo mejor pero necesita ser renovado necesitas ser transformado dentro de mi corazón comprometete con él si posiblemente te habías dejado tu primer amor dile hoy te voy a buscar más que nunca hoy te voy a demostrar hoy te voy a demostrar que nada me va a distraer ni las redes sociales ni una película ni una novela nada en primer lugar estás gracias gracias por esa renovación gracias por renovar nuestras vidas gracias 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 porque todo lo que hará gracias Señor una renovación y transformación jamás y nunca seas del mismo es parte de hoy jamás y nunca sea útil en las manos de Dios sea un instrumento útil un instrumento útil en las manos de Dios ahora ya sabes que lo que tenés que hacer es lo pronto porque todo lo que hará en el todo gracias Jesús gracias Padre gracias Señor necesitamos seguir siendo renovados y transformados para poder reprimir todo lo que hay dentro de mi corazón todo necesita más de ti necesita más de ti lo primero es reconocer que necesitamos de él soy un necesitado de ti soy un hambriento de tu palabra soy un sediento de tu espíritu eres todo para mí gracias Jesús tú que estás en esa transmisión recibe ahí al Espíritu Santo pídele esa renovación que él inicie la obra que la siga perfeccionando gracias Jesús gracias Señor vamos a marcar este país no con nuestras palabras sino con nuestras acciones vamos a seguir extendiendo la obra y el reino de Dios gracias Jesús todo honor y toda gloria sea por siempre y para siempre para ti Señor gracias gracias Señor gracias cada uno de nosotros daremos nuestra parte cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo y cuando nos unimos nos volvemos hombres y mujeres poderosas en el nombre de Jesús gracias Padre gracias gracias porque no le haces una ofrenda de palmas de agradecimiento a él gracias Señor gracias 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 amén amén y amén Dios es bueno Dios es bueno necesitamos seguir renovando transformando no es que ya lo haya logrado todo dijo el apóstol Pablo una cosa si algo olvidando todo lo que quedó atrás todas esas heridas todo lo del pasado me extiendo hacia lo que viene adelante necesitamos cambiar de mente aunque estemos en el mundo no debemos de pensar como los que están en el mundo mis hermanos los vencedores somos personas que somos de bendición donde quiera que somos nunca se te olvidas se llama identidad hoy Dios me permitió cinco minutos dirigirme a pastores en Esperanza Vida para compartirles eso no lo no me invité o me invitaron o no a compartir los éxitos y los logros del ministerio personas del Salvador de Nicaragua Honduras y Guatemala y me paré y el espíritu me dijo cinco minutos principios pequeños postrer estados grandes este es sólo el principio de lo que vas a hacer algún día hablándole a personas de otros países enseñándoles lo que es el reino enseñándoles a creer lo que siembra y cosecha lo que muchos les cuesta le enseñaban sobre la infidelidad a Dios es el mayor obstáculo de un líder o un pastor y dice que cuando nosotros damos honramos al Señor cuando diezmamos honramos al Señor y Dios honra a quienes a quienes le honra él los exalta en público y entonces el hermano Carlos estaba dando su intervención estamos sentados como siempre estamos los vencedores al frente y no lo estábamos escuchando desde el que lo vi y supe que era un campeón nunca me ha pedido nada para el proyecto dijo en la oficina están con problemas porque es de cuánto dinero le debemos porque no ha pedido nada y dijo tampoco pedí ¿te acordás cuando llegamos a Esperanza de Vida? y yo le dije a Luis vamos a hablar en una reunión que va a servir para ver si estamos dentro o estamos fuera o metemos la bola o la sacamos una oportunidad tenemos y mis palabras fueron con la hija del hermano Carlos porque me dijo ahí donde usted está sentado han vendido muchos pastores y han pedido de todo yo a este lugar le dije no vine a pedir yo vine a servir yo a dar, a sembrar a eso vine y lo he tratado de cumplir y Dios honra aquí en el león delante de pastores de los países que le estoy diciendo el cibre no me ha pedido nada eso lo va a llevar lejos si tú honras a Dios él te va a honrar a ti pero tienes que pedir lo correcto porque intervino el hermano Orlando y dijo vamos a hacer un ejercicio un papelito pongan que desearían ustedes que el hermano Carlos les diera yo no tenía el papelito y te dije hacerme favor apuntar y rápido porque son cosas rápidas seis personas rápidas cuando estábamos al frente le dije hacerme favor y apuntar le dije que apuntar y que entregar y agarraron me metieron una bolsa y empezó a leer un terreno que nos ayude a construir la iglesia y un montón de cosas y hasta que llegó entre los últimos este wow felicito el que escribió esto decía conocimiento conocimiento lo mismo que pidió Salomón por cuanto no me pediste riquezas ni glórias ahora junto con la sabiduría te daré las añadiduras siempre pídele a Dios el conocimiento yo quiero lo que ellos tienen yo quiero lo que el apóstol tiene yo quiero lo que el apóstol menor tiene yo quiero lo que el hermano Carlos tiene pero si no invertimos en conocimiento como lo vamos a tener vamos a pasar deseando toda la vida entonces piden pero piden mal para sus deleites y damos conocimiento invirtamos en conocimiento el espíritu solo te va a recordar lo que escuches y mires amén entonces vamos a orar gracias padre por este momento de las ofrendas gracias señor porque este mover de tu espíritu santo es un río es un río que inicia desde la cabeza desde nuestra cobertura el apóstol Walter es un libertador financiero señor y yo deseo esa unción convertirme en un libertador financiero para poder ayudar a muchas personas señor a romper las ataduras de la pobreza y de la miseria pero eso no lo podré lograr señor si no practico la siembra si yo no podré ver cosecha si no siembro y gracias a Dios señor dentro del ministerio hay muchos hombres y muchas mujeres que lo están practicando y estoy seguro que va a llegar el momento de su honra que tú los honres en público en sus empresas dentro de su misma familia no sé en alguna reunión pastoral como me sucedió a mí hoy no sé dónde pero lo que sí sé que los vas a honrar hoy las vas a honrar gracias señor por esas ofrendas yo creo que tú no pides nada sino quieras algo mejor gracias por todo eso señor porque a través de eso tú multiplicas esas ofrendas multiplicas esos diezmos y hemos podido lograr muchas cosas y seguiremos logrando aún más gracias por estos hombres y estas mujeres de fe señor porque si no fuera por fe no lo haría pero tienen la confianza puesta en ti sabiendo que tú eres el único proveedor de nosotros en el nombre de Jesús regresalos con bien a sus hogares así como vinieron con bien regresen con bien amén y amén bueno mis hermanos para los hermanos que nos visitan ahí hay bananito para que puedan llevar ¿verdad? ahí pueden a visitarnos aquí al lado del patio número uno ahí pueden obtener el banano llévelo llévelo llévelo